La que comenzó así, la que comenzó así, y después siguió oyendo. Bueno, espero que pase lo mismo, entonces debe ser una especie de recurso que tengo yo para no asustar. No, no, en serio, más en serio, la verdad que la prueba va cantándose, las preguntas, el ambiente se mueve, ¿no? Claro, pero uno no puede estar todo el tiempo así, y estamos pensando la cabeza ya hecha como para poder tener todo preparado lo que uno va a decir, es horrible, andar así por la calle. Pero, no sé, me interesaría por un principio ver qué pasó las últimas veces, para ver qué ha quedado en ustedes, porque tal vez ustedes están en blanco como yo, quizás. ¿De dónde? Perdón, ¿de dónde? ¿De qué se va hablando? Ajá, perdón, antes que comiences, te digo un segundo. Creo que mandé un artículo que ya había escrito por alguna revista o una clase o una reunión. No, acá lo mandé a la... que alguien lo había pedido, por lo menos. En la OEOL, con la Escuela de Orientación Lacañana en Buenos Aires. Bueno, yo les hice llegar, ¿no? No, no les hice... Ahora lo vamos a reclamar. Reclamen, reclamen. Si pagan, te exijan. Pero... Bueno, no sé, no sé cuán tarde lo han recibido o no. No es que yo me había recibido, ¿no? De todas maneras creo que ya estaba... Estaba en el caseto, el disquete, estaba acá, ¿no? De donde había tal vez que podían... ¿Cómo? Lo digo. Envié un artículo, del cual habíamos hablado la vez pasada, acá, que era el concierto, sobre... una reunión que se hizo en Buenos Aires, en una institución psicoanalítica, y que me parecía que me dijeron que era posible, que, bueno, que pudiera servir acá en el curso para que lo le llenan, ¿no? Para... Este... Como un agregado más a la biografía, por algún modo. Entonces lo mandé. Este... Bueno, pensé que ya... Habría circulado, pero me parece que no. Bueno. Entonces, ahora le dejamos la palabra... Al señor que viene... Ajá. Se oye por ahí, perdón. Se oye. A ver, venía un ratito por acá adelante. Hay algún micrófono, mira, ahí tenés. Ponete los lentes, el micrófono. Dice, cuando estamos inundados de la cosa, como hay dupli en la cosa, por supuesto, debemos negar toda nuestra vida sensual y afectiva para dar pruebas de que de la madre sensible, de su cuerpo amado, no gozamos nada sin pagarlo afuera. Pagar afuera. Nada hay... Gratuito en esta vida. Todo queda inscrito. Nada más que un cuerpo crucificado se necesita como proveedor. Como proveedor, parece que dice. ¿Cómo queda el texto así? ¿Eh? La feo. La feo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no puede leer? No tiene el texto. Ah, bueno... No, no me lo digo yo en todo caso, gracias. Bueno, bueno... Claro. Pues es eso nada más. Es eso lo que prácticamente... No te lo entendés, decís. ¿Quieres volver a leerlo ahora? No te lo entendés. ¿Cuál es la parte? No te lo entendés. ¿Cuál es la parte? Cuando estamos inundados de la cosa, debemos negar toda nuestra vida sensual y afectiva para dar pruebas de que de la madre sensible, de su cuerpo amado no gozamos nada sin pagar los días nadie lo tira en esta vida, todo queda escrito nada más que un cuerpo crucificado se necesita como prueba ¿Así está? ¿Sí? ¿Y entonces qué? ¿Qué querés que te diga? ¿Está todo dicho? ¿Cómo? Por lo menos perlón para los blancos que les piden de la vida Bueno, estamos hablando de qué cosa Evidentemente de una cultura donde hay una religión en este caso donde lo materno tiene que ser negado para que ese lugar de lo materno sea ocupado por la palabra y la voz de Dios Padre ¿Es cierto? Es decir, con el cristianismo se produce un fenómeno de radicalización de la exclusión de lo femenino que no ha habido en otras culturas y en otras religiones tan llevado al extremo como ha sido producida en el cristianismo, decía Entonces, lo que vamos siguiendo en San Agustín es justamente ese modo como se va produciendo esta operación, digamos una operación que también no es una operación quirúrgica pero es una operación quirúrgica psíquica, ¿no? porque obliga a distanciarse de lo materno para hacer que ese lugar de lo materno, sensual, sensible se convierta en un lugar racional y sin cuerpo Esto es lo que pasa también en Levinas No sé, lo que pasa después, hablamos de Levinas, ¿no? Y también hay otro artículo ahora que quizás va a poder leer que es la polémica esta que se estableció con Corno ¿ustedes recuerdan? Bueno, va a aparecer en una revista que se llama El Ojo Mocho que se llama Buenos Aires que la dirige Horacio González, María Pia López, etc. Va a aparecer una respuesta mía a esa intervención que tuvo del barco ¿Ustedes la leyeron? ¿Conocen algo de eso? ¿Hablaron con del barco? No ¿Cómo? En la revista Intemperie puede haber aparecido pero de Córdoba Bueno, sí, ahí está, hay un trabajo primero de Juvé Juvé es un militante que estuvo en la guerrilla bueno, que terminó preso, etc. y a quien interrogan los directores de la revista Gente Joven entre ellos el hijo de de quien está allí bueno, de amigos también del barco porque el barco forma parte de ese grupo y ponen al comienzo una frase del Che que ellos ponen y después viene la entrevista La Intemperie de Córdoba pero eso está en, la pueden encontrar en la red ¿No es cierto? Después fue retomado ese círculo bastante ¿No? Comenzó con una especie de discusión de cenáculo pero como el tema era importante y se refería a algo que ciertos círculos no, de los cuales no hablaban nunca y esto apareció de una manera muy patética ¿No es cierto? Este, expresado Entonces, que de pronto comenzó a armarse una discusión entre ellos mismos de Córdoba que se amplió un poco ¿No es cierto? Porque hay gente que también está en Córdoba pero también viaja a Buenos Aires y están relacionados con ellos Y yo, está ¿Cómo? Está en la respuesta de Ramasabran ¿Dónde está la yo? Hay una respuesta de Foster ¿Cómo se viene acá en la clase también? ¿No es cierto? Bueno, hay una respuesta de varias personas Está Gruner Está Ginkis Acá en Rosario Está Rizbo también ¿No es cierto? Que forma parte de la revista conjetural Bueno, se robó un gran despenote alrededor de todo esto ¿No? ¿Cómo? Bueno, el tema era la violencia La violencia en la izquierda La violencia en la guerrilla Donde, este El planteo de Del barco Es, bueno, que De alguna manera Como él también había En un momento pasado Hace muchísimos años Este, en la guerrilla Que había iniciado En el sur No sé, en el norte Perdón Este Él estaba en relación con la gente Etcétera, etcétera Este Bueno, él después Cuando ahí se produjo algo muy terrible Un episodio muy siniestro Dos de los muchachos Que estaban en la guerrilla Que era la que dirigía Massetti Porque dirigía Una jefatura Que tenía Massetti Dos de esos muchachos Ambos judíos Uno separado del otro Fueron fusilados Por los mismos compañeros Porque, se decía Bueno, uno era un peligro Porque podía delatarlos Dejaban rastros Y el otro porque simplemente Se había vuelto loco Eran dos pendejos Muy chichitos Juevencitos Que no estaban preparados para nada Y bueno, entonces Los fusilaron Entonces, bueno Este Frente a esta situación En la entrevista Esto que sale narrado En la entrevista Que le hacen a Luis Juguet Este Entonces Frente a esta narración Que le dio a mucha gente Que no es ignorada Porque sabía Que había pasado mucho tiempo ¿No? Yo no la recordaba Pero hubo otros hechos También pesados En la Izquierda Argentina Que bueno Que hacía pensar Que Este Algo no andaba bien El modo que Esta piea Se terminó mal ¿No? Lo cual quiere decir Que toda la guerrilla Está designada Por esa situación Pero de todas maneras Servía para plantear De golpe Después de tantos años De silencio Para hablar de algo Que por otro lado Algunos no habíamos Iniciado antes ¿No? De eso De lo habíamos hablado Pero en fin La cuestión es que Aparece esto La carta del barco Bastante impactante Este Que él Equipara a un grito Un grito de dolor Desesperación Etcétera Con ficción Y bueno Y se le señala Que bueno Que él se sentía Tan culpable Como los que Lo habían matado Y que bueno Entonces Pues saca Una expresión Fundamental El sexto mandamiento judío Pero que está actualizado En la concepción filosófica De Levinas Este autor también judío Este Murió en el noventa y tantos Donde El sexto mandamiento Dice No mandarás ¿No es cierto? Es el mandamiento Que también retomó La religión cristiana ¿No? Pero ese sexto mandamiento Lo lee de otro modo Ya no es como que Venga de un sacerdote Que no dice ¿No es cierto? O de un dios interno Que es de habla Viene de Dice Levinas Que está presente Se hace presente En el rostro del otro El rostro del otro Al verlo Es como si Algo Al ver el rostro del otro Nos dijera Desde adentro Una voz Nos impusiera Él lo matarás Y eso sería La respuesta De alguna manera Que elabora No hay que leer El texto Que elabora Para Enfrentar Bueno Esta situación Tan terrible Que quedó Ahí insisto Pendiente La Argentina Y que está pendiente Creo Como tema Sobre la violencia Del mundo ¿No? Es decir ¿Cuál es la relación Entre política Y violencia? Bueno Yo no les voy a contar Ahora todo lo demás Pero este Bueno Yo también me sentí Que algo Estaba Que sucedía Que algo A lo cual Uno se había referido Hace mucho tiempo Antes también Este tema Yo lo había tomado En el fusionamiento De Alamburu En el año 83 Cuando el chile Sacó el libro Sobre Perón Que entró Una parte dedicada A ese tema No había planteado Ya en el año 66 Cuando hablaba De una izquierda Sin sujetos En un artículo Que todavía Se sigue publicando Que apareció Ahí Era una respuesta A Joe William Cook Ustedes recuerdan Que fue Este Delegado de Perón De Perón Y bueno Este Es la que escribió La revista La Rosa Brindade Que era un artículo Donde se refería A los marquitos de Marx Yo era amigo de él Amigo que vivía en Cuba Y bueno Entonces Hice una respuesta A esa Desde otras perspectivas A ese artículo Este artículo Fue publicado Después En una revista De La Habana También Era en el año 62 Al comienzo De la revolución ¿No? En el año 63 Y bueno Entonces había De alguna manera Uno tenía antecedentes De que ese problema Del problema De la subjetividad En el militante Y en la política De izquierda Y en la política Sin más Por decirlo De algún modo Y en la actividad pública Y en cualquier actividad humana ¿No es cierto? El problema del sujeto Era algo fundamental Para elucidar Y la izquierda No podía Plantear ninguna Perspectiva política Sin tener en cuenta eso Porque justamente eso Es lo que hasta ahora Había hecho fracasar Todo proceso político De esa competencia revolucionaria Este Lo vimos en En la Unión Soviética Por suerte Eso de alguna manera Fue modificándose Y se fue Se implantó De otro modo Dada las grandes Dislustades En Cuba ¿No? Donde el problema Del reconocimiento Del otro Basta ver Todo Las largas Más allá De que el sistema Sea un sistema Fuerte ¿No? Sin embargo Cuenta con el apoyo De la población Y ese Es fuerte El sistema Es decir Que es la respuesta A un asedio continuo Hace cuarenta y tantos años Que están asediados Por los norteamericanos ¿No? Están bloqueados Casi Y esto implica Que no se trata De un país Que pueda aspirar A lo que dirá Mientras comina La democracia Formal Es un país Que está En estado de guerra Entonces En el sentido Que en el Castro Pienso No es un presidente Como puede ser Kirchner O como puede ser El presidente Vázquez ¿No es cierto? Es un jefe de guerra Que de alguna manera Bueno Ha organizado Toda la democracia posible Y quizás mayor Que la que tenemos nosotros En el interior mismo ¿No es cierto? De la población ¿No? Por eso voy a decir Es muy terrible Porque cuando uno piensa Las condiciones Que está viviendo Cuba Y se le pide Al gobierno cubano Y se lo juzga Con la misma categoría Con que se lo juzga A aquellos A un pueblo Cualquiera Que está Que no está asediado Y que por otro lado Al contrario Está seducido ¿No es cierto? Y ha penetrado en él Este El dominio económico Político Militar De los norteamericanos Como ha pasado en nosotros Como está pasando en Uruguay Ahora De una manera exagerada Como está pasando Y ha pasado en Chile Entonces yo no entiendo Qué diferencia hay Y cómo puede Hablarse democracia Sin mostrar las diferencias Fundamentales Entre un país ¿No es cierto? Que ha tenido Que está todavía En estado de guerra Para enfrentar la destrucción Cuyo gobierno Y cuyo Bueno, yo no quiero Hacer una defensa Cada vez No tiene sentido Pero cuyo gobernante Fue Este Que yo Amenazado de muerte No amenazado De producto De muchos atentados Que de los cuales Se ha salvado ¿No es cierto? Comparar eso A la figura de una bachelet ¿No es cierto? Que a veras Viven O que está haciendo O de un Presidente como Lula O de un presidente Como Alán García Este Que yo Bueno Parece que la cosa No tiene No tiene gollete Y sin embargo Es lo que Los grandes diarios Hablan Ah, la democracia Ah, en Cuba No hay democracia Etcétera Hay votaciones Hay elecciones Hay selecciones Desde abajo Que no hay listas sábanas Por ejemplo Hay votaciones De abajo Y de alguna manera Hay un estilo de vida Pobre Porque no hay otra No queda otra Pero Del cual De alguna manera Los beneficios Que nosotros no tenemos Participan todos ¿No es cierto? De modo tal Que comparar una cosa Con la otra No tiene mucho sentido Entonces El problema está también Entonces Es el problema Otra vez De la violencia Este ¿Quién es más violento? Un país Como El de Chile Con Bachelet A la cabeza Ahora O con el anterior Presidente que tuvo ¿No es cierto? Es un país Más democrático El que vivimos nosotros Donde no hay violencia Porque hay democracia Se dice O Hay que entender La violencia Que está presente En nuestros países Comparada con la que Está presente en Cuba Para decir Bueno ¿A dónde va a dirigir Esa violencia? ¿Va a dirigir Para abajo O para arriba? ¿Va a dirigir Para el costado? ¿No es cierto? Por ejemplo El problema es No hay No hay No hay Estado No hay sociedad Que en estos momentos Puede decir Que no hay sociedad Que se apoya en la violencia Esto lo dice Clausewitz ¿No es cierto? La economía Funciona sobre el fondo De la guerra No hay vuelta que darle Y ustedes vean Como en los grandes países El gran país Que tiene El 50% De la economía mundial Como en Estados Unidos Las leyes económicas Que impone No son leyes científicas Son leyes Que están apoyadas Son los misiles ¿No es cierto? En los cañones En las invasiones En las destrucciones Etcétera Y en la producción De un enorme pobreza En los países amenidos Así que entonces Esa violencia no se ve Porque es una violencia Naturalizada Es la violencia Que la nación calla Que Clarín no habla ¿No es cierto? Que los medios no usan En fin Y es la que nos tragamos nosotros Ahora viene a preguntarse ¿Por qué nosotros Un país tan violento Tan agredido Tan sometido Actualmente también A la violencia? Porque nosotros Sentimos que No somos violentos Que no es un país Es vivo De democracia Y que de alguna manera Acusamos Levantamos el dedo Contra aquellos países ¿No es cierto? O los que ahora se llama El terrorismo ¿No es cierto? Habría que ver ¿Quién entonces Produce el terrorismo? Y entonces el problema Otra vez A partir de su estado El problema es la violencia La violencia está presente En toda formación estatal ¿No es cierto? Social organizado Para el dominio Todo estado ¿No es cierto? Lo requiere Es el predominio De la violencia O mejor dicho El monopolio De la violencia Lo tiene el estado Hay que ver Para qué lo utiliza ¿No es cierto? Entonces bueno Parecería que los países democráticos Tenemos un derecho fundamental Que es el que Habiendo Abierto El espacio De la democracia La democracia Permite la libertad ¿No es cierto? De la gente Para decidir El futuro político De ese país Y por lo tanto La orientación En la economía Y en todos los otros Sectores de educación Etcétera Pero parecería Que en las democracias Que nos lo vieron De Argentina Podemos tener La experiencia más clara Porque como no es parte de ella Nunca pudo ser ejercida Porque el límite De la democracia Está justamente Presente En el ejercicio real De la democracia Si realmente yo ejerzo La democracia Viene el golpe militar Viene la violencia Y nadie tiene De modo tal Que si nosotros vemos Como había dicho Al principio En algún momento Que lo hablamos ¿Cuál es el Cómo es el desarrollo Si ustedes quieren En el tiempo De lo que llamamos democracia Vemos que aparece Democracia Dictadura Democracia Dictadura Democracia Dictadura Es una resolución Donde el corte Entre democracia y dictadura Es una apariencia De corte Es una sucesión Y hay que entenderla Dentro de un proceso Que podríamos llamarlo Dialéctico ¿No es cierto? Cómo esto Suscita al otro Y el otro Aparece como respuesta Para contener aquello Etcétera Etcétera Si no tenemos presente esto Que creo que vamos a poder Quizás hablar un poco Porque no hablamos De la teoría de la guerra ¿No? Hablamos Bueno creo que Para decirlo más rápidamente Toda teoría Toda teoría científica El fundamento De toda teoría científica Tiene su fundamento En la teoría de la guerra Solamente que no está presente Y eso lo vamos a tratar De desarrollar después ¿No es cierto? La guerra es el fundamento De toda teoría Mejor dicho La teoría de la guerra Es el fundamento Por lo tanto De toda forma posible De teorización Sobre algo que tenga que ver Con la sociedad humana Porque a nosotros Ternos angelitos Nos hacen creer Que vivimos en libertad Es cierto Vivimos en libertad Ahí países Mucho más terribles En los cuales se vive Por ejemplo Colombia Colombia es monstruoso La destrucción De la política opositora Que se ha hecho ¿No es cierto? Y la existencia De la guerrilla Como respuesta A todo esto ¿No? Y es monstruoso Realmente es monstruoso Es monstruoso Lo que está pasando Y sin embargo Bueno Es una democracia Se dice ¿No? La democracia No se le ataca En los diarios Casi no aparece nada ¿No es cierto? Se no se sabe Si la cantidad de dinero Que ha puesto El herido de Estados Unidos Los marines Que están allí Actuando Todos En fin La cantidad Y la pobreza La enorme pobreza Que vivimos ahí En unos meses ¿No es cierto? Que ahí está presente ¿No? Entonces Bueno Pero no quiero Que esto de ahí Simplemente A una exposición Que parezca ser Solamente política Yo lo que quiero encontrar En el campo de la política Que estamos hablando ahora ¿Por qué tenemos que ir más abajo Para encontrar Su fundamento De lo teórico ¿No? Y estaba hablando entonces Lo que había pasado Otra vez Con el problema De la violencia En esta polémica Y a eso volvemos nuevamente Entonces la polémica De Córdoba Bueno Yo entonces Que aquí había una respuesta Que me llevó bastante tiempo Porque tenía Y no tenía ganas Porque bueno En última instancia Hay gente A la cual no tiene aprecio Afecto Nos conocemos de hace mucho Aunque no nos frecuentemos Pero En fin Pero había que decir ¿El ojo? ¿El ojo mocho? Y me iba a salir ahora Mañana O me entra en prensa Porque justamente estaba Y por lo tanto Dentro de 10 días Estaba allá en la calle Acá se estaba mirando ¿Cierto? Creo que en 10 días 15 días Estaba allá afuera Este Es un artículo largo Bastante largo Un artículo Una respuesta Bastante larga Donde tomo este problema Que hemos desarrollado nosotros Y donde tomo el problema De la violencia Sobre todo Y este Frente a esto Que se estaba hablando ¿No? Y donde nuevamente Bueno Vuelve el problema De Levinas ¿Se acuerdan ustedes? De Levinas Entonces Estamos diciendo Que Levinas Es un filósofo Fue un filósofo Francés Judío-Francés Que estuvo detenido En campo De concentración militar En la época De la última guerra Mundial Sale de allí Bueno Y pone Una posición muy notable De captación De lo que está pasando Frente al nazismo Pero De alguna manera Él Este No se anima Si bien Todo el cristianismo No se anima A criticar Fundamentalmente Él venía Estaba Bueno Yo estaba Hace unos Pocos años Que había pasado ¿No? Estaban todavía Los restos Este Vivientes Allí En los campos Este Entonces bueno Va elaborando una teoría Que culmina En lo siguiente ¿No es cierto? Ya que estamos hablando Bueno De todo lo que vamos a hacer Antes Ustedes recuerdan Que en lo que estoy Desarrollando yo Es una figura cristiana Y la comparación Que hacíamos Con la Mitología judía En la mitología judía El dios estaba afuera ¿No es cierto? Recuerdan El dios padre que hablaba Hablamos del paraíso Tomaba fresco en el paraíso Y le llamaba la atención a Adán Etcétera Etcétera Y después Y demás Pero ese dios No era un dios interno Era un dios externo ¿Y qué pasa? Y lo único que aparece La única divinidad Que aparece interna Que aparece de adentro Es la figura de Eva Que termina diciendo En esas primeras líneas Cuando Adán La tiene que denominar Por el nombre Y dice La llamo Eva Porque es la madre O fue la madre De todo lo viviente Y esa es la madre Esa es la que había salido Del interior de su cuerpo Cuando Dios lo pone a dormir Y cree a la mujer A la varona ¿Recuerdan? De modo tal que En el judaísmo Está clara la cosa El dios nunca puede ser interno El lugar de la madre Está en cada uno Insuperable Y claramente Están presentes Durante el desarrollo En la lectura de la Biblia Están presentes los restos Que han quedado De las diosas paternas Pero no solamente eso Ustedes saben Que la herencia Para el reconocimiento De alguien En si es realmente O no judío Es que haya nacido De vientre de madre judía Por lo tanto La sucesión Es de cuerpo a cuerpo De cuerpo de madre Gestadora Hijo que gesta Y por lo tanto Ahí está presente Algo que no tiene Absolutamente Nada que ver Con ninguna operación espiritual La madre Allí En donde gestadora Está presente Y Dios Padre Viene como un padre De de afuera Esto tiene muchas consecuencias Porque aunque en la Biblia La presencia De este padre Todopoderoso Este Feroz ¿No es cierto? Al mismo tiempo Gruñón Gritón Este Celoso Que las tenía todas Como que tenía Descaracterísticas Antropomórfas ¿No es cierto? Casi humanas Bueno ese señor Que dejó escritas Sus palabras en la Biblia Y sobre todo A partir de los diez mandamientos ¿No es cierto? Y esos diez mandamientos Aparece Moisés Traer dentro Bajando del monte Dicen ahí Es un Dios Que entre truenos Y centellas Y rayos Porque los judíos No querían Los judíos Que habían salido De Egipto No sé si no Habían sido liberados Por Moisés No querían verle La cara a Dios Entonces lo mandan A Moisés A que lo vean Eran judíos Que habían sido esclavos Por lo tanto Tenían miedo Y tenían miedo De la divinidad Estaban asustados Entonces Dios Es Dios Moisés sube Al monte Y les digo Y baja después Con las tablas De la ley Escritas Se supone Que escritas De puño y letra Por los judíos Padres Grabadas en la piedra Y bueno Ustedes recuerdan También Lo que sucede Cuando baja Cuando se Esos diez mandamientos Que trae inscrito Moisés En la piedra Uno de ellos Es justamente este El no matarás Pero que pasa Cuando Moisés Baja del monte Sinaí Y encuentra Que hay un grupo De judíos Que fundieron Sus alhajas ¿No es cierto? Hicieron Con el oro Una becerra Lo que se llama El becerro de oro Mentira Era una becerra No jodamos Una figura materna De frente a La Entonces bueno Entonces dice Claro El judío Allí Amarrete ¿Ves? Ahí está el judío Susunero Como todos Los dioses Paganos ¿No es cierto? Están fundidos En el mejor material Como símbolo mismo De la riqueza Y de la adoración Que se le presta Y al mismo tiempo Del carácter indeleble Que tiene ese metal Y ese brillo Que hace que Parezca algo Permanente Algo Metafísico En lo físico ¿No es cierto? Entonces bueno Pasa eso Cuando bajan Y ve Moisés Que están Adorando A la becerra de oro Bueno Junto con los levitas Se reúnen Y matan A 5.000 judíos Entonces uno se pregunta Bueno No matarás No matarás No matarás No matarás Pero fíjate vos ¿No es cierto? En el comienzo Aquellos mismos Que traen el mandamiento Son aquellos Que no se detienen De dar la muerte A los que No aceptan Este Los principios De ese Dios Que ordena no matar Entonces ¿En qué quedamos? Es parecería Una ley Que exige Su propia Su propia infracción Su propia transgresión ¿No es cierto? Bueno Entonces Alrededor de este No matarás Es donde se formula todo Entonces Claro Decir No matarás Y decir Siguiendo a Levinas Que esta es la respuesta Que hay que darle A la violencia De la izquierda Y que esta respuesta Claro Volviendo a lo subjetivo Es volver a ver Al otro como otro Y esto encontramos En lo que aparece Presente en Levinas En el rostro del otro Veo ¿No es cierto? Tengo que verlo Sobre el fondo De esta advertencia divina Sobrehumana ¿No es cierto? Que me dice No matarás Entonces Bueno ¿Qué es? Yo resulto un poco extraño ¿No es cierto? Todo esto Porque cuando uno ve Los rostros que uno ha visto Y que sigue viendo Los rostros miserables Asesinos Digo Bueno Hay que tener algo El grito Tiene que ser muy fuerte ¿No es cierto? Para callar La visión La imagen Repulsiva Repugnante Que estamos viviendo Ante nuestra ¿No es cierto? Yo pienso Por ejemplo Acabo de ver Hace unas semanas El rostro De No de Videla De todos estos tipos También También El de Melen El de Melen Toda rellena La carita de Pastita Una especie De monstruo Este Faraónico ¿No es cierto? No es monstruo Egipcio De momia egipcia Una cosa terrible Entonces yo digo Pero ¿Cómo van a poder hacer No matar? Yo Este hombre ya está muerto Por decirlo así ¿No es cierto? Eso es claro Es un hombre Muerto vivo Pero no me pidas Que por favor No tenga ganas De que pase algo Pero en fin No importa Eso no es lo fundamental ¿No es cierto? A él no Pero Pensemos en la figura De Hitler Pensemos en la figura De otros De aquellos que han pasado Yo puedo ver Yo puedo ver la figura Del otro Y no sentir No que eso es matar Pero no sentir Que no es igual A los otros Por lo menos Es decir que Ahora el problema Es preguntarse Bueno ¿Por qué No hay que matarlo? Y no hay que matarlo En la medida En que Él en ese momento No me esté agrediendo Para matarme a mí Porque No puedo seguir La secuencia Establecida Por Este El Nuevo Testamento Donde cuando aparece La figura de Cristo ¿No es cierto? Le da una cachetada Y él dice Que hay que poner Otra mejilla Bueno Tratando es una cachetada Y si el otro es muy fuerte Bueno Yo pongo otra mejilla Para que no me mate ¿No es cierto? Que yo No me queda otra Pero Eso quiere decir Bueno Pero no pongo Otra mejilla Pienso Pienso Bueno Me voy a ir preparando Para Para Devolvérsela después Es decir Es una estrategia Si usted quiere Que se da tiempo Para la respuesta Pero cuando estamos En un enfrentamiento Donde está la muerte Como No como Cachetada Sino como aquello Que aparece Posible De dar inmediatamente Es decir De asesinar al otro Bueno Yo creo que allí No podemos poner No tenemos otra muerte No tenemos otro cuerpo Tenemos un único cuerpo Que Que muere Que muere O queda vivo Y entonces De hablar allí De que no a la violencia Implica no diferenciar Algo fundamental Que hay una violencia Pero que hay Al mismo tiempo Una contra violencia ¿No es cierto? Y la contra violencia No tiene el mismo sentido Que la violencia Porque mientras que la violencia Es agresiva Es mortífera Trata de apoderarse Del otro De sufructuarlo De dominarlo Que es la violencia Que es la violencia Del sistema Que estamos viviendo ¿No es cierto? La contra violencia Bueno Lo que hace Es tratar de impedir Que eso se cumpla Entonces La pregunta Si es eso Bueno Yo estoy contra la violencia Pero decime Si hay alguien Que te está apuntando Con un arma En honor al principio Que te va a matar Y vos tenés otra En honor al principio De ese divino ¿No es cierto? Que esclama Y dice No matarás Cuando yo miro al otro Y miro al otro Y yo no puedo decir No puedo poner No matarás contra él Porque veo que el matarás Si matarás Viene de la cara de él Hacia mí Entonces ¿Qué me queda? Sacrificarme Un principio Metafísico O realmente Impedir que alguien Termine con mi vida Cuando no tiene derecho A hacerlo ¿No? Pero bueno En ese momento Creo que se pone de relieve Este también La posibilidad De discernir En qué se convierte Cada uno Cuando mata El que mata Por el que quiere matar El que mata Por apoderarse del otro El que mata Por medio de la violencia ¿No es cierto? Dominar al otro Es evidentemente Es un asesino Porque destruyó al otro Con toda intención De destruirlo Mientras que en el otro caso El que mata Al otro Para defenderse Suponiendo que ese es el caso No se convierte en una asesino Se convierte en un hombre Que mató a otro Obligado ¿No es cierto? Para poder defenderse Y permanecer en vida Por tanto Podemos decir que también A la violencia Corresponde el asesinato Y a la no violencia Cuando se le ejerce Como contra violencia Le corresponde otra Otro modo Otro cualificativo Por decirlo así Pero nunca el de asesino De ese mismo asesino Que se complace ¿No es cierto? En dar la muerte al otro Entonces yo creo que acá Aparece todo un problema Importante ¿No es cierto? Pero más todavía La cosa va más lejos Este Exito De la guerrilla Es muy monstruoso El problema es que En la izquierda Y en las luchas políticas Este concepto De la violencia De la contraviolencia No aparece nunca Mencionado como contraviolencia No sé si ustedes Escucharon hablar De contraviolencia Habitualmente se habla De la violencia izquierda Y la violencia derecha Pero no ¿Cómo? La de arriba y la de abajo La de abajo La de abajo Sí Pero no se habla Solamente El carácter diferencial Que una tiene con la otra Que tiene que estar presente En el concepto mismo Porque si yo digo Violencia Igual o violencia para todos Ya en mi punto de partida No estoy permitido pensar Realmente Que sentido tiene la violencia Entonces la convierto En una esencia abstracta Esta indeterminada O universal ¿No es cierto? Mientras que si yo digo Violencia Y a esa violencia La califico Violencia ofensiva Violencia ofensiva Violencia ofensiva Destructiva Destructiva del otro ¿No es cierto? Para apoderarme del otro Otros bienes del otro Y del otro lado pongo Contraviolencia defensiva Para regarme a que el otro Se apodere de mi vida Y de mis bienes Entonces ya la cosa Completamente cambia Pero en la izquierda No se utilizó Esta terminología Ni esta conceptualización ¿Por qué? Porque habitualmente En lo que hemos visto En los fracasos De la guerrilla Y en los fracasos De los atentados Etcétera El fracasos Digamos Moral Que también Ha tenido La izquierda Es todo por el hecho De que la izquierda Piensa Que la contraviolencia La que ella utiliza Tiene la misma calidad Que la violencia Del que ¿No es cierto? Inicia la agresión Y lo que dice Clausewitz Un general Prusiano El autor de un libro Que se llama De la guerra Un clásico Clausewitz Una diferencia Claramente Y eso que es Un hombre Monárquico Un hombre de derecha Pero un hombre Que evidentemente Había penetrado Profundamente En los enfrentamientos Guerreros ¿No es cierto? Como para comprenderlo Y él dice claramente La La Hay una diferencia Cualitativa Entre una violencia Y otra violencia Hay una cualidad Que no tiene La violencia ofensiva Que si tiene La violencia defensiva Por eso él dice Que La estrategia De los pobres Es siempre defensiva La estrategia De los ricos ¿No es cierto? Es siempre ofensiva Porque El que Avanza El que quiera Apoderarse del otro Siempre avanza Para lograrlo ¿No es cierto? Y él también Señala algo muy importante Y esto es lo que aparece Este presente Este O mejor dicho Es lo que nos muestran Los que están en el poder Del dominio ofensivo Y de la violencia Del modo como nos muestran ¿No es cierto? A los que se defienden Porque él dice ahí Es cierto El que desata la guerra Es el que se defiende Porque el que El que avanza Para apoderarse De lo del otro No quiere Matarlo Simplemente quiere apoderarse De lo que él tiene ¿No es cierto? Es decir Él avanza directamente Si no hay No hay defensa Bueno No habrá guerra O sea Hay sometimiento Pero si hay resistencia Sí ¿Qué pasa con los inocentes? ¿Con los? ¿Con las muertes De gente inocente Que todavía no estaba involucrada No hay defensa? No hay defensa No hay defensa No, por ejemplo Hay una contraviolencia No sé Ponen una bomba A la guerrilla Soy más o menos normal ¿Qué pasa con los inocentes? Claro Vos estás dando un ejemplo De lo que sería Una violencia Una contraviolencia Que utiliza las mismas categorías Que es la violencia ofensiva Porque la violencia Justamente la calidad De esta violencia No quiere decir Que no hay enfrentamiento No quiere decir Que no hay muerte Pero está guiada Por la vida No por la muerte Por lo tanto Si vos metés una bomba ¿No es cierto? Con tu afán Destructivo Y revolucionario Que mata A gente inocente Vos estás haciendo Utilizando la violencia Ofensiva De los La derecha No una violencia ¿No es cierto? De otra calidad Como estamos hablando ahora Y como dicen De la violencia defensiva Y son ¿Cómo? Sí No 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 El imperio de turno Pero por no hablar Perdón No nadie se escucha Basta poco Te digo Que con esa línea De pensamiento Que usted se refiere Por ahí Más o menos Como el gobierno El imperio de turno Por ahí a veces Piensa así también ¿Cómo? Estados unidas Si supongamos ellos Igual que esto Y a veces sí Porque ellos dicen Porque ellos A veces dicen Nosotros nos vemos amenazados Entonces ante una amenaza Atacamos No, por eso no nos entendimos completamente, no nos entendimos, está bien, no, 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 estaba contenida la diferencia, por lo cual estás preguntando, estaba contenida ya en lo que yo dije, pero seguramente hay que desarrollarlo mejor y más claro, porque lo que hagas, sí, no, no, otra vez el micrófono, porque si no la gente no escucha y entonces estamos en un diálogo entre uno y otro nada más. Así como vos lo estás explicando, yo no alcanzo a entender del todo porque me parece que aparece, como que estás avalando la teoría de los dos demonios. Me da la sensación, por eso quisiera, no, no, perdón, yo no estoy agrediendo, no estoy atacando, no me miran aquí, estoy queriendo escuchar, porque la contraviolencia, si vos decís que la contraviolencia está pensada desde el mismo lugar que la violencia, en ese caso, en ese caso, en ese caso, claro, pero yo estoy diciendo una vez más. Lo escucho, digamos, por eso quiero que me lo aclare. Yo estoy tratando, justamente, no entendí eso, pero justamente. Yo estoy tratando de diferenciar entre lo que la izquierda o movimientos que se llaman revolucionarios, utilizan para desarrollar un proceso transformador social. Y dije, cuando la violencia que utilizan los sectores que quieren transformar la sociedad, que están guiados, aparentemente, por un sentido de incremento de la vida y no de la muerte, no pueden utilizar las mismas categorías, no pueden utilizar los mismos instrumentos que la derecha, porque la cualidad, y ahora vamos a hablar de la cualidad, faltaba hablar de eso, la cualidad de la violencia de la izquierda no puede ser la misma, no puede tener la misma cualidad que la violencia derecha. Entonces, ¿en qué diferencia Clausewitz cuando habla de esto? Sí, este... Clausewitz dice, ¿no es cierto? La violencia, porque él estaba hablando de, no de revoluciones internas en el país, estaba hablando de momentos en los cuales se hablaba de guerras entre naciones, ¿no es cierto? Que ahí es más fácilmente discriminable, pero creo que también de allí se puede bajar a esto como uno bajó también. Entonces, él lo que decía es que, quiero decir, para poder enfrentar a un poder ofensivo que viene armado hasta los dientes, que es el propietario de la tecnología, que es el propietario de los medios, que es el propietario de la economía, ¿no es cierto? Pero que al mismo tiempo es una minoría. ¿Cuál es la violencia diferente que tienen los dominados? Bueno, es justamente el carácter cuantitativo, ¿no es cierto? Que está presente en los cuerpos reunidos, si se reunieran, y en la moral, y ahí habla de moral, la moral que los que están a la defensiva tienen, respecto de la carencia de moral que tienen los que están a la ofensiva. Y cuando él habla de moral, está hablando de lo subjetivo, está hablando de la interpenetración colectiva de los cuerpos que sienten que están formando una comunidad y que tienen que defenderse manteniendo lazos de protección dentro de sí mismos y facilitar la vida y ahorrar la vida de nosotros. Y este proceso, por lo tanto, colectivo, es verdaderamente revolucionario. Porque justamente la calidad de esta violencia no tiene nada que ver con la violencia de los miserables hijos de punta que están penetrando ahora en Irak, que han destruido lo que han hecho. En fin, no es monstruoso, lo cierto, que están haciendo en tanto otro país y no hablo solamente de los norteamericanos. Entonces, se dan cuenta que el recurso al que nos estamos refiriendo es para poder llegar a esta contraviolencia nos podemos formar un grupito que enfrente a otro grupito. Nos podemos armar un ejército contra este ejército porque van a tener las mismas características como han tenido del ejército que compiamos para enfrentarlo. Y vamos a vivir la ilusión de que en este enfrentamiento que este enfrentamiento necesita. Por ejemplo, pensar que contamos con la masa popular peronista que nos va a apoyar cuando hagamos lo que Perón había dicho que íbamos a hacer porque nos convirtió Perón en su razo armado. ¿Recuerda? Esta fantasía loca, esa llevó también a la de guerrilla porque era justamente un equívoco respecto de la realidad del proceso colectivo político que es necesario hacer para suscitar esta nueva cualidad, esta moral. ¿Ustedes creen que en un pueblo como el que tenemos ahora nosotros, en un pueblo con la moral puesta en el partido de fútbol, ¿no es cierto? que no se ocupa de un carajo de nada que solamente pocos grupos lo hacen, que esté sometido al menemismo como se ha sometido a las guerras malvinas, ¿cierto? a los militares, que está sometiéndose a todo lo que estamos viviendo porque está sometido y aterrado. ¿Ustedes creen que con este pueblo, con esta mayoría, podemos hacer una, podemos ejercer una violencia, una contraviolencia que tenga otra cualidad? No podemos. Entonces hay un proceso muy largo de transformación que es el único camino político que queda porque el otro camino nos lleva a la destrucción y a la derrota. ¿De acuerdo? Entonces, porque nosotros no tenemos ni las armas, pero vean ustedes lo que pasó en Bolivia y eso lo pueden ejercer quienes? Los pueblos, orígenes, los pueblos que todavía conservan colectivamente una moral colectiva y digo moral, me refiero a que yo te saco cinco pesos y vos no me dobloriste, ¿no? Estoy hablando de esa moral que constituye la participación en este todo, ese conjunto donde el otro significa para mí algo análogo a mí mismo, semejante a mí mismo, ¿no es cierto? Y por lo tanto esos relaciones sociales que se vienen y vanando y desarrollando desde mucho atrás la historia, ¿no? ¿Ustedes creen que 500 siglos de dominación implacable, de destrucción sobre Bolivia no lograron vencer esta moral de los cuerpos colectivos, de las entidades aborígenes que allí viven y salieron a la calle y salieron en tal multitud y con tanta fuerza y con tantas ganas, ¿no es cierto? Que evidentemente no pudieron ser contenidas. Ahí está el ejemplo que yo quiero darles de la contraviolencia y la diferente calidad de la violencia, ¿no es cierto? Que tiene la violencia transformadora, revolucionaria, frente a la violencia ejercida por nosotros. Claro, desde el poder cuando aparecen estos grupos se dicen, uy, aparecieron los grupos violentos en la calle, la gente tiene miedo, y ahora que lo vieron lo dice juez, es decir, temen la violencia, hace aparecer la violencia como diseminada entre la estructura social y puesta, ¿no es cierto? lo que aparece como resistencia individual, porque podemos decir, estos crímenes, estos robos, ¿no es cierto? que están produciéndose, son respuestas individuales a un terror y a una violencia indiscriminada que es respondida locamente y hasta psiquiátricamente por tipos que quieren salvarse a sí mismos, nada más, ¿no es cierto? Pero, están siendo señaladas violencias, porque ellos quieren ver cualquier despunte de violencia porque van a calificar como violencia todo intento de enfrentar la violencia que ellos han ejercido, y que siguen ejerciendo y que para nosotros uno de los hitos fundamentales nuestros propios de esta generación es el proceso militar genocida con los 30.000 desaparecidos. Esa violencia parecería que ha desaparecido, pero ha desaparecido otra vez por la concepción democrática que oculta que su fundamento es el terror, que es lo que vengo siempre hablando, ¿no es cierto? Y entonces cuando hablamos del terror, el terror a la tierra, creo que produce miedo hablar del terror, quizás acá también, produzca algo de eso, porque evidentemente son marcas muy duras, muy fuertes, estar inconscientemente en nosotros como un lugar contra el cual con el terror queremos defendernos tratando de que ciertas cosas no nos penetren, porque pensar de cierta manera de alguna manera también implica la presencia posible de la muerte sobre mí, y sentir de alguna manera y conmoverme y actuar y gritar en un lugar porque no me atienden bien o en una en una fila del banco ni siquiera allí protestar cuando pone estos miserables que están haciendo millones un solo empleado para atender la larga fila de nosotros, porque todo el sistema va hacia eso, todo el sistema va hacia la expropiación violenta en todos los lugares mínimos del otro, es monstruoso lo que está pasando y esto cada vez lleva a un incremento mayor del capital, fíjense ustedes que sobre el fondo del incremento del capital, año tras año, esta masa de capital, ¿no es cierto?, esta devoración de la vida y del trabajo ajeno y de la muerte de los otros se va incrementando en el mundo. Ahora, va a llegar un momento evidentemente en que esto esto no va a tener no va a tener solución ninguna porque no van a poder ya como esto se hace sobre el fondo de la rapiña y de la producción de bienes cada vez más caros y cada vez más automatizados con menos hombres, ¿no es cierto?, y donde la cura o la salud solamente pertenece a pequeños grupos en la medida en que también dan ganancia porque si no, no se curan y por lo tanto la medicina cura aquello que de alguna manera tiene la perspectiva de ser pagado y por eso se inventa lo que corresponde a esas cosas, ¿no es cierto?, ¿ustedes se dan cuenta que la violencia inusitada, terrible, monstruosa, es el capital de violencia, producto de la violencia y de la muerte y de la guerra que se está creando en el mundo y que está dominando todo? Ahora, ¿tenemos conciencia la violencia de esto? Entonces, sí, 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 lo merece ella, no, lo que pasa es que en parte ya empezaste a abordar ese tema, cuando empezaste a hablar del tema de la teoría de la guerra, ¿qué es lo que me parece que algunos de nosotros sentimos? Esto de la guerra de un lado o la violencia de un lado, la violencia del Estado y los grupos de contraviolencia hace que muchos, pongamos de nosotros, que nos sentimos afuera de ambos terrenos, decimos, uy, nosotros somos los inocentes, una cosa así, claro, porque vos estabas abordando precisamente la teoría de la guerra de, bueno, claro, yo leí un poquito de eso de lo tuyo, no me quedó muy claro esto de la Trinidad, pero al marco de eso, no quería hablar. La Trinidad y el clausení. Sí, pero bueno, después de la honra. Está, yo no, lo que quería precisamente es que, como voy a comentar, es que esto de la guerra y entre los integrantes de una guerra como contrarevolución, los grupos de izquierda, claro, pero ellos, ¿eh? ¿Como contrarevolución? No, no, como contraviolencia, es llamada contraviolencia, bien llamada, realmente, creo en eso, me refiero, genera, ha generado aquí, pero sobre todo el terrorismo de Estado, ha generado un miedo que vos le ponés la palabra terror, que seguramente la será, pero que la palabra misma provoca terror. y ahora lo empezaste a borrar, entonces yo dije, bueno, ya no tengo mucho sentido preguntarte, pero precisamente, ¿cómo hablar de este tema, de qué cosas hacer para ir venciendo este miedo cotidiano que uno tiene? porque el miedo no es a pensar en, qué sé yo, en la guerrilla, uno lo ve medio lejos, el miedo es por qué uno no puede hacer cositas en el laburo, en la calle, en la escuela, en cualquier, porque lo podemos hacer pero pequeñas cositas, ¿de dónde viene eso? Claro, viene de, no de muy lejos, porque lo que pasa es que el terrorismo de Estado estuvo hace, no sé, 20 años, menos, pero digo, y sigue muy, 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 muy firme, entonces, bueno, por eso digo, me refiero a la dictadura militar estuvo así, y continúa en muchas de las cosas, y entonces, claro, ¿por qué uno no puede? Y eso es lo que me, lo que provoca esto del terror, el terror, claro, si vos mismo recién lo estabas hablando de que en la dimensión cada vez más hay violencia desde los grupos de poder y mundiales, internacionales, planetarios, entonces uno dice, ¿y qué hacemos nosotros? Entonces, pareciera que solo teorizamos, esto es lo que yo te quería comentar, que a mí me parece que este tipo de clases tiene, digamos, un condimento mucho mayor que la teorización solamente, en la cual yo me siento solamente como contenido, y creo que muchos de nosotros, porque uno sale muy concientizado de cosas nuevas, o algunas por él un poco menos nuevas, o más firme, porque la verdad es que esto que venimos a escuchar acá no lo escucho todos los días, ni mucho menos, pero el tema es que ¿cómo sigo? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Yo no soy la tribunal, el capítulo, la iglesia, la iglesia universal del reino de Dios. Bueno, bueno, este, no, justamente de eso que estamos hablando, creo, en las funciones anteriores también, de lo que vos estás planteando ahora, que es importante, ¿no? Este, ¿cómo vencer la angustia de muerte que el sistema te impuso? Vos decís, bueno, eso pasó hace 20 años, no, está pasando, sigue pasando, es el horizonte metido adentro nuestro que delimita el sentido de todo lo que queda en Egipto durante el desarrollo de estos 20 años, y no solamente como horizonte imaginario, está presente porque la función de la dominación, de la explotación, del terror, pasó a las relaciones sociales, pasó a la economía, por ejemplo, pasó a la educación, ¿no es cierto? Es decir, pasó a la televisión, pasó a los días, todo está impregnado de esa... ¿Cómo? Se naturalizó. Entre comillas se naturalizó y se convirtió en algo que hacemos como si no existiera, pero estamos continuamente vacunándonos, nos estamos contra la reacción contra esto. Porque, bueno, entonces el problema es el siguiente, decimos siempre, el terrorismo de Estado, ¿qué hace? Aparece en un momento determinado, contra las cosas de alguna manera en el campo político, adquieren un matiz colectivo de oposición, que mete miedo a los poderosos, a los que están instalados en el poder, ¿no es cierto? Mete miedo a los norteamericanos que por eso armaron frente en toda Latinoamérica en esos mismos años los golpes militares en todas partes, ¿no es cierto? Es decir, no fue algo que alguien de pronto se ocurrió se le vamos a la calle porque esto lo joden. No, no, es una estrategia militar, política, económica que forma parte de todo esto, ¿no? Entonces, el problema es que ellos, ¿qué intentan hacer? disolver los lazos colectivos porque cuando se, el terror irrumpe y pasa el tiempo y la gente comienza a organizarse y enfrentar nuevamente y poco a poco, ¿no es cierto? y pasa de pronto lo inesperado, lo que pasa por ejemplo en Chile cuando de pronto hacen huelga los chicos, los chicos, esos chicos que creían que nada, ¿no es cierto? Que estaban metidos después del fascista este que se llama de Pinochet y toda la caterva de hijos de puta que están por allí y una, se habla de que la economía va bien pero hay una miserabilización enorme, ¿no es cierto? El despojo a los mapuches, en fin, toda la organización nueva de la educación, de la economía, ¿ustedes que son los chicos que aparecen todos en la calle y diciéndolo a esto desde el lugar que tienen? Y fue formidable, ustedes no sé si vieron las caras y hablaron los chicos de la televisión, tenían más presencia humana, pensante, adulta, seria, que los hijos de mil putas que estamos viendo ahora por la televisión nosotros, adultos, grandes y viejos continuamente. En estos chicos de alguna manera emergía algo inesperado por suerte, por suerte porque en última instancia es lo que nos permite pensar que más allá de lo que no piensa está lo inesperado, lo que el pensamiento no puede adelantar, ¿no es cierto? Y puede ser que eso sea. Ahora, pasó allí, estamos esperando que pase también entre nosotros, parece, pero no pasa. Pero yo lo que estaba diciendo entonces es que el terror en la Argentina ¿qué produjo? La disolución de las relaciones sociales. cada uno volvió a encerrarse por sí mismo. Que es justamente lo que hizo el cristianismo en la época de cuando los judíos de alguna manera son vencidos por los romanos y ya no hay ni Dios que los salve porque el Dios que los había elegido como su pueblo elegido los había dejado en banda. No hay una economía que los conserve, no hay una estructura social que les permita mantenerlos unidos y de pronto ¿qué hay? Pasa lo que pasa pensamos en toda situación de esa naturaleza. El individuo desolado, separado, sin contención, todos retornan a actualizar ¿qué cosa? Esa marca indeleble del cobijo materno que es la primera que quedó la primera experiencia de contención y de protección que sigue indeleble pese a todos los males que se pasan alrededor nuestro y que actualizamos siendo adultos retornando haciendo emerger eso que estaba presente desde la infancia en nosotros. Es una protección ilusoria pero de alguna manera nos permite todavía mantenernos en vida. Es el último resquicio es el último bastión de resistencia a la muerte que un individuo aterrado tiene. Entonces, es de allí donde aparece la religión cristiana captando esto. La religión cristiana capta esto y ¿qué hace? Desde el punto de vista político. Sabe que ese lugar es el que los judíos han actualizado y los judíos eran rebeldes y ustedes saben que la defensa en la frente al ataque de los romanos produjo cerca de un millón de judíos de la muerte de un millón de judíos. Fue una resistencia increíble. No se sabe todo esto, no se dice, no se recuerda. Antes del cristianismo, antes que aparezca Cristo, tuvo una resistencia judía y esa resistencia produjo enormes víctimas porque fue una resistencia muy feroz, tanto es así que ahora cuando uno va a Roma, en la ruina de Roma, ve el arco a Tito, conserva el candelabro, una de las cosas preciosas que este emperador mantiene como su símbolo, su símbolo, más preciado, es haber vencido a los judíos, haber vencido el templo y entonces está presente allí el candelabro de siete brazos llevado allí por judíos que forman parte de una larga serie de hombres que son sometidos por los romanos. Entonces, ¿qué se aviva el cristianismo? Que ese lugar materno, que ese lugar de vida que todavía está presente aún en cada uno de los que fueron vencidos, hasta allí hay que llegar para vencerlos nuevamente. Y ahí es donde aparece la figura de la Virgen María. La figura de la Virgen María es la madre interpuesta entre nuestra madre, la madre de nuestra madre y la realidad adulta. Nos obligan a tener que pensar, imaginar a nuestra propia madre con la imagen de la madre virgen, no con la nuestra que queda sustituida. ¿Me explico? Es una operación tecnológica, es una tecnología de dominación subjetiva, como uno puede llamarla, este desplazamiento. Y por eso la Virgen María es lo que se fue dado como adoración, lo que más prendió en todas las comunidades cristianizadas de América Latina. La Pachamama fue suplantada por la Virgen María. Y justamente lo que me extrañó también en el sur, en una reunión que hubo en Neuquén, y que vino un mapuche, un poeta mapuche, bueno, hablar como estando participando de temas como los que estamos desarrollando ahora, ¿no es cierto? y de pronto comienza a hablar de, bueno, de cómo ellos participan en todo esto, la comunidad, entonces comienza a defender a Cristo y a la Virgen María, un mapuche. Es un mapuche cuyos propios dioses han desaparecido sustituidos por los dioses de los dominadores. Bueno, entonces esto venía a cuento de que, como estábamos hablando antes, de lo que estábamos hablando sobre el terror, ¿no es cierto? Aún el aterrado tiene un lugar de resistencia que le permite todavía sobrevivir, aunque todos lo hayan dejado abandonado. Y ese lugar es todavía un lugar de vida desde el cual puede comenzar a tratar de relacionarse con el otro. Mientras no quede definitivamente aterrado y destruido, ¿no es cierto? Todavía tiene que dar la posibilidad de algo vivo en el más sometido y más temeroso de los hombres. Entonces, eso también hay que doblegarlo. Entonces, ¿qué produce, o qué produzco entonces en el proceso militar, en la genocida de la Argentina? Produzco justamente la atomización de la población. Produzco que cada uno frente al terror de la amenaza externa, que se veía claramente que dónde pasaba es más, y frente al hecho de que cada uno de alguna manera en el fondo debe haber pensado algo que temiera que fuese también reprimible por los militares, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera todo el mundo se vuelve a esconderse. No se hablaba, en esa época no se hablaba, se desaparecieron las reuniones entre amigos, si los amigos mismos tenían de alguna manera miedo a hablar entre ellos, no sé, públicamente, es decir, de pronto, y no hablemos de la represión en las instituciones, los sindicatos, la universidad, es cierto, todos los lugares, y también evidentemente en la fábrica, no se olvide que la Ford, y no sé, la Mercedes-Benz, y otras más, también de alguna manera mandaron y llamaron al ejército para detener a los militantes, ¿no es cierto?, sindicales. De modo tal que el terror penetró todo y disolvió esta red social que es la trama que hace posible que la existencia común sea, ¿no es cierto? Porque si desaparece esto, la trama de ciertas relaciones subsiste, subsiste la economía, pero modificada, subsiste la educación, pero modificada, pero ha sido despojada de la carne y de la sangre que la nutría y que hacía que fuera un proceso vivo para aparecer con estructuras muertas, estructuras de alguna manera, como la llaman, que comienza con... las que pertenecen al Estado, ¿no es cierto?, las que están presentes las instituciones, como las burocráticas, permanece la existencia ósea de la burocracia, todo se convierte en rígido, en frío, la burocracia, en lo frío, en lo rígido, en lo congelado, en lo que no tiene que moverse, ¿cierto?, y esa institución se mantiene eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. No, 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 no. Estaban discutiendo entre ustedes. ¿Seguro, seguro? Es de... Está vivo, pero es sobre el tema duro. No, 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 yo no admito eso. No, 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 tiene que disolverse eso. Esos lazos. No, yo hice un comentario No, no, pero probablemente no fue bueno que lo hiciera con mi compañera de al lado y molesté. Ah, me parece muy bien. Bueno, si molestaste, esperá un rato para buscar tu turno. Esperá tu turno. Bueno, pues, ponete en penitencia. Bueno, bueno. Entonces, si la violencia es justamente la disolución de rasgos sociales, ¿qué es lo que la violencia le está diciendo que más teme? Teme la resistencia de los cuerpos colectivos. Teme los cuerpos vivos reunidos. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que nos queda frente a todo esto? Evidentemente, ganar un espacio, un espacio colectivo nuevo. Porque, pide, yo también cuando estoy angustiado por la amenaza del terror, y más aún cuando ni siquiera haya sido la angustia, porque justamente el terror hace desaparecer hasta la señal de angustia, porque aún la angustia es algo que me pone mal y, por lo tanto, me delata. Por lo tanto, yo tengo que hacerme el cara dura, el cara lisa. ¿No es cierto? Completamente. Tengo que aparecer como si nadie esas caras estúpidas que veo en la calle son el producto de esto. Pasan y cada vez, desgraciadamente, pobres están cada vez, son caras más fortesinas. Es impresionante, cuando yo llegué al país, después de eso que se llama el exilio, después de estar 10 años afuera, la gente era la misma que encontraba, ¿no es cierto? Que yo sabía que al ver las caras me daba cuenta, o al ver quiénes eran, sabía qué ropa interior llevaban, cómo estaban en su casa, cómo vivían, qué pensaban, qué comían. Eso, uno ve las caras y lo ve todo. Pero me extrañó justamente la diferencia que aparecía en las caras. Las caras, esas caras vivas, habían desaparecido. Eran caras realmente transformadas por el miedo, y que mostraban en la cara ese miedo, y que esa vida estaba presente también en el modo de relacionarnos con ellas. Pero, ir a una universidad ahora, a dar clases, o para un profesor, sí, ya te dirás, sí, pero vos ya estabas viejo. No es lo mismo que uno tenía antes del sesenta y tantos, que conglomeraba de alguna manera ciertos círculos de afecto, y ahora que todo el mundo estaba solo y nos dan pelotas, cada uno se va por su sitio. La gente, los estudiantes, ni siquiera se ligan entre sí cuando están en clase. No hay levante, como antes. No, no, cuando hay levante, hay relaciones de simpatía, de cuerpo presente, de sensibilidad, de juego. Ya no hay juego. No hay juego. Por muchos motivos. Porque tiene un horario de mierda, tienen que ir a para trabajar, vienen sin dormir, tienen que irse más rápido. No hay espacio de juego porque el espacio de juego fue absorbido por, ¿no es cierto?, la devoración económica. La miserabilidad no está solamente en aquellos que están por debajo de la liga de su existencia. Pero la liga de su existencia es un criterio económico repugnante, en última instancia, porque no contiene la dignidad mínima que cada hombre debe tener para poder decir que subsiste todavía. Es cuando la desgracia ha alcanzado su máximo nivel, ahí recién la ponen como, ¿no es cierto?, ni siquiera poder comer lo mínimo para las calorías como para ser vivo. Y ahí ponen su existencia y después viven los que están en pobreza. Esas son todas estas categorías económicas y sociales. Van a decir, están definidas, una vez más desde la guerra, desde la economía, por lo tanto, que responde a los mismos intereses que los intereses que plantean esto como normal. Se abre fondo, evidentemente, de un poder primero que es el poder de la guerra. Pero por eso decimos que, por más que saquemos la punta, siempre vamos a encontrar, vamos a poder ir al fundamento, que es la violencia, ¿no es cierto?, que funda todo el sistema. Bueno, entonces seguimos con lo que estaba hablando antes. Frente a la cucha individual, ¿no es cierto?, ¿qué puedo hacer yo? Porque evidentemente, si yo he sido despojado antes de mis relaciones sociales y colectivas que me daban energía, como energía me daba y me sigue dando la presencia de una madre al lado mío, ¿no es cierto?, o de mi padre, o de mis hijos, o de mis hermanos. Es decir, todo eso forma parte de mi cuerpo. Cada uno, de alguna manera, no limita la piel, no es el límite de mi existencia personal. La piel simplemente es una superficie de contacto. Es lo que me permite, de alguna manera, ampliar mi cuerpo. Por eso Marx hablaba del cuerpo común que el hombre iba encontrando a medida que se ampliaba la relación con los otros y con la naturaleza. Es decir, el cuerpo individual solamente tiene sentido a la medida que existe en función de un cuerpo común, del cual es individuo. ¿Se acuerdan? Porque ese cuerpo es la ampliación, ese cuerpo común, es el lugar donde mi cuerpo puede cobrar existencia individual, precisamente como hombre. porque el cuerpo solo definido por su piel es superficie de distancia, de separación, cuando realmente tiene que ser, y lo es de hecho, agujeros, piel, sensibilidad, ¿no es cierto?, fuente o lugar donde el otro penetra, donde el otro, pero por donde penetramos el otro, aún a nivel biológico, ¿no es cierto?, es aquello que nos va abriendo y nos va ampliando. Y esto es lo que el terror, de alguna manera, destruye, hasta eso. Entonces, frente a angustia, esta angustia que nos cierra, ¿cuál es la posibilidad de vencerla? Yo solo lo puedo. ¿Cómo voy a poder oponerme a toda esta estructura de dominación que me amenaza de muerte, en todos los niveles donde yo ponga la mirada? Yo necesito encontrar cuerpos que permitan amplificar, ¿no es cierto?, mi resistencia en la ampliación que el cuerpo del otro con su vida me ofrece. Yo tengo que ir a abrir espacios intercorporales, corporalizando colectivamente mi cuerpo separado, ¿no es cierto?, para integrarme en un conjunto colectivo donde nos reconozcamos como semejantes, y donde, de alguna manera, esté en esa unión orientada por un determinado objetivo, porque es así como nos reunimos, ¿no es cierto?, nos reunimos para mirar el fútbol. Ahí no pasó carajo, mirá el fútbol, en el extremo límite, en la formulación más clara del mercado mismo. Son átomos de personas que van y se reúnen y que después se separan, pero no pasa más nada. Lo más jodido, ¿sabéis? Lo más jodido que aparece, creo que es el único país en el cual se tiene esa expresión. Lo más jodido que en este punto país, todos gritan Argentina, Argentina. Es Argentina, ¿no es cierto?, que están allí, que han dejado de lado, en el mismo momento que salen a la cancha, que han dejado de lado, pero cotidianamente. Es evidente que, bueno, que le da más sentido todavía a este, a la, más significación a este grito de Argentina, que está recuperado solamente en la disolución de los cuerpos reunidos para festejar aquello que está autorizado al partido de fútbol sobre fondo del Mundial de Fútbol del 70, ¿no es cierto? No, 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 no. Los italianos tienen algo parecido, ¿cierto? Forza Italia, dicen, pero Forza Italia es un partido, político también, no, así que dediquen a eso, ¿no? No, 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 no. Yo no puedo, tampoco ir a partido de fútbol en estos países, pero de todas maneras, no he escuchado, y solo presente, esto de Argentina. Viene mi hijita del Guadal de Infante y viene con Argentina, Argentina, me pone loco, pero me voy a hacerle, pobrecita. desde ya le están metiendo la cabeza en Argentina, Argentina ¿no es cierto? es como si se lo pudieran mandar al dedicado ¿pero un colectivo para qué? ¿con qué fin? ¿con qué objetivo? otra vez, otra vez parece que yo no expliqué nada un colectivo donde los cuerpos interpenetran en su energía comunicados en su energía y sus ganas en función de un fin que cree más vida de qué carajo tiene que ver esto que estoy diciendo con los tipos, para decir otra palabra los incalificativos, que se reúnen juntos a mirar un partido de fútbol ¿no es cierto? en una cancha y después se van a la suya ¿cómo está diseminado esto? ¿no es lo que no veía? ¿existía? disculpen, no, lo que pasa es que esto es como un partido de tenis tengo que hacer así para hablar sí 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 bueno, hay varias propuestas pero en fin, no me pite de... hay varias propuestas que ellos, a la multitud la que dice, como se llama Tony Negri ¿no es cierto? etcétera no te harías que acude otra vez a un colectivo difuso que de alguna manera se pone, sale a la calle colectivamente que es uno de los extremos que puede ser pensado cuando todas las instituciones antes que permitían pensar la revolución, la transformación social se han destruido, se han diluido ¿no es cierto? pero yo creo que pasa, tenemos que entender primeramente una cosa ¿por qué fracasaron esas postulaciones? esa propuesta teórica que venían tanto de Marx a la que vos recién te referiste como de Lukács yo creo que ahí tenemos que plantear un poco también el problema de Sirrel que en qué consiste esta relación de reconocimiento ¿no es cierto? que ellos planteaban y sobre qué fondo la planteaban para pensar si ahí hay un lugar de resistencia en serio que esté creado solo por la lucha de clases la revolución, la transformación social se han destruido, se han diluido pero yo creo que pasa, tenemos que entender primeramente una cosa ¿por qué fracasaron esas postulaciones? esa propuesta teórica que venían tanto de Marx a la que vos recién te referiste como de Lukács yo creo que ahí tenemos que plantear un poco también el problema de Sirrel que en qué consiste esta relación de reconocimiento que ellos planteaban y sobre qué fondo la planteaban para pensar si ahí hay un lugar de resistencia en serio que esté creado solo por la lucha de clases porque lo que estuvimos viendo nosotros hasta acá es que si definís al hombre por la conciencia lo definiste por una parte superficial del hombre el hombre es algo más que conciencia y tenemos que incluir por lo tanto ese cuerpo sintiente fundamental desde ese lugar originario materno que estamos planteando como punto de partida que es lo que plantea Freud por otro lado ¿no es cierto? Freud plantea todo un proceso histórico de formación del sujeto y creo que lo hemos visto acá a través del Edipo ¿no es cierto? ¿o no? bueno, como hay un proceso de iniciación a la cultura que es como la cultura marca y separa al hijo de la madre para imponer la ley del padre o sea, hablamos de eso ¿no es cierto? ahí ya ves algo bueno, Freud no podía Marx no podía tener conciencia de esto y podemos seguir hablando un poco largo también de esto que está presente en varios lugares de la obra de Marx como vacío por decirlo así como agujeros negros todavía ¿no es cierto? y no te diría nada también está en el Lucas lo mismo ¿no? y es el problema de la religión donde aparece claramente esto tanto en Lucas como en Marx porque si vos definís a la religión primero, la pertenencia del hombre por su trabajo al sindicalismo ¿no es cierto? donde se define como hombre de una clase de trabajadores y en función de su relación económica se crea una propuesta de transformación política tenés que tener presente bueno, que están los grupos organizados monetarios y lo que Marx también llamó el numpen proletariado por lo que estamos viendo ahora parecería que casi el proletariado ha desaparecido y todo eso el numpen porque predomina cuando ven lo que piensan los tipos lo que piensan es una especie de lupenaje en el sero mismo de las categorías del trabajo pero en fin no vamos a meter un poco esto que ya llevaría para ampliar el análisis de la cosa lo que pienso y lo que digo es lo siguiente entonces si lo definís solo por la conciencia no tenés presente justamente esto que estamos tratando de hablar que es la presencia de un terror anterior a la conciencia y que funda la conciencia el complejo de Edipo que Freud analiza es una forma de desentrañar y él lo presenta como una forma canónica es una forma de desentrañar que la marca primera que te obliga al sometimiento a la ley a la ley del padre y por lo tanto a la ley del sistema y que define los límites de la conciencia es el terror el terror a la amenaza de castración por lo tanto el terror a la amenaza de muerte si la muerte no está cuando somos adultos y enfrentamos al sistema cuando en nuestro primer trabajo la muerte está presente ya a los tres años como organizando la subjetividad y la necesidad de plegarse a lo que el sistema te pide a través de la figura que es tu padre como perteneciente a ese sistema mismo ¿se entiende esto? ahora si nosotros no vamos a buscar el terror el enfrentamiento las marcas fundamentales primeras lo que estamos analizando es una franja superficial de una cosa mucho más compleja que constituye y determina las conductas del hombre en el campo político si vos pensás que la religión como dice Marx al final ¿no es cierto? la religión es un reflejo de las relaciones productivas de la relación de producción entonces no viste y es extraño y esto es complejo habría que desarrollarlo más porque es algo que no está trabajando ahora si es un reflejo de las condiciones de producción por lo tanto es algo que las condiciones de producción crean en las condiciones de producción mismas como si antes de ese sistema de producción no estuvieran preparadas el cristianismo es antelero al capitalismo por lo tanto pertenece a la sociedad agraria condiciones de producción primarias entonces ¿por qué? no es el reflejo de la sociedad capitalista y sin embargo ¿no es cierto? Marx sigue diciendo que se refleja de la sociedad del sistema de producción es decir no ve allí y pasa en silencio esto lo vemos diciendo y habría que pensar por qué lo hace Marx y bueno eso es lo que correspondería a desarrollar ¿no es cierto? en un análisis más largo pero Marx no ve esto porque no llega porque no pudo y además porque no se podía a pesar de tener algunos elementos fundamentales y porque era un judío que pertenecía a una familia conversa sus padres se habían convertido para poder ejercer como abogado y pertenecía a una larga lista a una generación de rabinos y pensadores judíos religios judíos y él se para de todo esto pero es evidente que algo de esto estaba presente ¿no es cierto? en el modo como fue abriendo un espacio distinto ¿no es cierto? esto es otro problema que tenemos que ir hablando tenemos que ir hablando sobre esos espacios estoy escribiendo algo sobre historia entonces cuando ves que pasa eso en Marx evidentemente él no podía prever lo que solamente el tiempo la historia fue no mucho después desarrollando que es por ejemplo lo que desarrolla Freud Freud no es el problema de la guerra de la violencia de la muerte donde Marx no pensaba que existía cuando habla de los niños y las mitologías y comprueba también que en la mitología griega se presenta el problema dice yo acá encuentro una contradicción en lo que digo y estoy diciendo antes de capitales esto yo afirmo que el arte griego produjo la excelencia ¿no es cierto? de las figuras más excelsas del arte mundial del mundo ¿no es cierto? y sin embargo este arte más excelso más desarrollado fue producido en un sistema donde las producciones los sistemas de producción poco desarrollados esto es en contradicción con lo que digo dice él ¿no es cierto? y entonces pero trata de explicar esto entonces comienza y dice bueno lo que pasa es que los griegos eran niños eran hombres y niños hombres normales porque dice hay niños mal educados hay niños poco educados entonces comienza a hablar de los niños de otras mitologías para definirlos de esa manera evidentemente no tenía un conocimiento de esta marca histórica así como señala Freud como un enfrentamiento como una marca de terror eran los niños ¿no es cierto? y tenía que acudir a diferencias que evidentemente correspondían a pensar al niño en función de sus propios valores europeos porque el niño de los egipcios sería un niño mal educado porque no creaba las obras que crearon los griegos que era bien educado ¿no es cierto? entonces es un valor bien educado ¿qué quiere decir bien educado o mal educado? ¿y qué dice el niño normal? ¿no es cierto? es decir se abre todo un espacio de pensamiento por eso también de alguna manera podemos retomar esto de los niños y decir bueno también para Freud había niños normales y niños que no lo eran y entonces tenemos que pero ahí encontramos otro abordaje ¿no es cierto? otro modo de comprender la historia del acceso subjetivo del niño a la cultura cosa que más no tenía tenía simplemente la mitología ¿me explico? no sé si te contesto lo que estás preguntando me preguntaste ¿no? puede ser quizás quien sabe pero a ver no te quiero escuchar más entonces no porque parece que no te no llegó a convencer te digo lo que dije ¿no? vos pensás que hay otra cosa más todavía sí, claro pero podés darme digamos ¿a dónde sentís que ahí no va la cosa? yo no recuerdo que hable en fin te habría que volver a leer seguramente la historia de la ciencia de clases o el trabajo de él yo recuerdo lo que él piensa de la religión y lo que sugería elismo ¿no es cierto? muy fuerte y lo que dice en un momento es que se pasa del sueño de la revolución él pasa dice que los sueños se producen se desarrollan en el campo revolucionario pero no dice más nada el nivel de la conciencia es fundamental para él cuando el nivel de la conciencia es el nivel privilegiado no es que no lo sea también para nosotros ni para Marx ni para Freud Freud mismo te dice que con ser poco la conciencia es lo único que tenemos porque está muy muy limitada pero yo no lo que recuerdo sobre el problema de la religión en Lukács y lo que recuerdo de la conciencia de la historia de clases no esta dimensión que vos ponés de esta carnalidad que le podés como fundamento pero no sé sería bueno que para la próxima trajera del texto ya que vos lo tenés más presente ¿no? ¿podés buscarlo? sí, me diga un favor sería bueno ¿no? así podemos un poco dejar y ver y leer normalmente si yo no sé si voy a tener tiempo ahora cuando vuelva para hacerlo pero te he pedido ya que vos estás preocupado por esto y tenés seguramente poder hacerlo más ¿eh? ¿te comprometí a hacerlo? bueno espero eso bueno entonces de todos modos lo que sea que Lucas esté o no de acuerdo con nosotros o que uno haya entendido mal a Lucas y por lo tanto ya esté presente en él o sea que con Marx para todo esto que estamos hablando lo importante es lo que tratamos de explicar ahora sobre el fondo de todos estos abordajes ¿no? el hecho de que solamente es lo que Spinoza señala ¿no es cierto? habla de Spinoza también habla de un cuerpo común cuando todos los cuerpos formen y ser un solo cuerpo formidable es el racionalista extremo pero quien sea al mismo tiempo racionalista que pone Dios igual a la naturaleza y por lo tanto pone naturaleza por lo tanto pone cuerpo materno ¿no es cierto? porque naturaleza está bien eso formando parte del principio entonces es evidente que está pensando en una racionalidad en el intelecto ese Dios intelectual si el Dios es intelectual es un Dios que es igual a la naturaleza por lo tanto tiene su asiento en la naturaleza y en la corporalidad cosa que evidentemente el cristianismo y tampoco Levinas volvemos a él lo hace y vamos a ver porque yo tengo que pararnos ¿no es cierto por lo que yo? ¿eh? sí bueno paramos acá y seguimos y con lo que está planteando ¿qué forma es? ¿cuál? por lo menos los veo a todos ahora ¿no? con el giro del escritorio y si ustedes se callaron señor Maravilla bueno ¿en qué que estábamos antes de interrumpir? ah ¿cómo no no a ver ¿cómo Freud introduce el tema de la angustia y el terror la conozca ¿pero ahí? no no ¿no? ¿sí? 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 bueno todo eso no pero ¿el problema central cual era? era ¿cómo en una ¿cómo combatir la angustia? están inquietos la cuestión era si se desvió el hombre por la conciencia solamente después la última parte tuvo que ver con Espinosa que decía Dios igual no que David igual a Dios bueno el problema que estamos hablando me parece recordar que es el grado central este es el problema del terror y el problema del terror el efecto que tenía en el campo de la democracia aún después que este aparentemente desapareciera ¿no es cierto? estamos hablando de eso y como cuando consideramos el campo político no podemos ver la democracia separada de aquello de lo que viene la dictadura y aquello hacia el cual va que es otra dictadura posible que está siempre abojonado el campo político entre otras posibilidades de guerra ¿no es cierto? una que reprime aquella aquello que eclosionó apareció como un desborde incontenible en el campo de la democracia justamente porque la democracia es el sistema que autoriza a modificarse a sí mismo a través de la decisión mayoritaria pero eso es lo que nunca sucede ¿no es cierto? entonces por eso cuando aparece esa posibilidad emerge desde abajo del campo político y de la economía y de las relaciones sociales y de las instituciones emerge el sostén fundamental que es la guerra el poder armado ¿no es cierto? entonces quiere decir que nuevamente el terror aparece para limitar ese desborde insoportable para el poder de aquellos que pretenden transformar las condiciones dadas ¿no es cierto? que son las vigentes entonces parecería que cuando se abra la democracia nosotros quedamos contentos nuevamente decimos que bien por fin apareció lo normal la democracia sería lo normal y por lo tanto parecería que también el poder de la dictadura fuera un accidente que se produce allí ocasionalmente en la democracia y por lo tanto creo que dejamos de considerar la relación que existe entre guerra y política entre poder despótico militar y democracia liberal o democracia parlamentaria ¿de acuerdo? entonces cuando estamos hablando ahora de lo que hablamos de cómo superar el terror ese que para que hubiera democracia y la democracia entonces aparece en el campo de la política como una tregua una tregua de la guerra por eso podemos decir nosotros toda democracia todo campo político es un campo de tregua ¿no es cierto? que es producto de una guerra anterior que llegó a una tregua que llegó a un límite que abrió un espacio ¿no es cierto? de elaboración de las fuerzas enfrentadas que puede nuevamente culminar de acuerdo con el desarrollo que esto tenga ¿no es cierto? en el campo de la política puede terminar también en otra guerra por lo tanto estas condiciones no son aleatorias ni son condiciones accidentales digamos que forman parte de la esencia del desarrollo de la política es la esencia misma de la política por lo tanto ahora la apariencia ¿qué hace habitualmente? separar la guerra de la política y es lo que les permite a ellos desconocer o mejor dicho pensar y hacer pensar a la gente que la violencia que ellos ejercieron y que aparece ahora como si hubieran desaparecido ¿aparece dónde? aparece a aquellos que en el campo de la tregua en el campo de la política quieren de alguna manera transformar las cosas entonces aparece como los violentos por eso les decía yo antes que era muy necesario distinguir claramente como lo hace Cláuselis la violencia y la contra violencia porque si no los dueños de la violencia pueden acusar al otro de ser los violentos cuando ejercen evidentemente presión eso se llama la contra violencia para poder ejercer una transformación sobre las cosas ¿de acuerdo? ¿está esto o no? ahora pero justamente para poder llegar al campo de una violencia de una contra violencia que llegue a ser efectiva en el campo de la política lo que estamos hablando y esto tiene que ver también con todo el desarrollo de la estructura psíquica de la subjetividad etcétera etcétera de los que pretenden apoderarse del dominio llegar al dominio sobre la voluntad de los otros eso tiene que dejar de aparecer como un enfrentamiento entre grupos violentos armados como es el que de alguna manera se pretendió hacer recurriendo pienso yo a la teoría a las categorías de derecha para desarrollar un proceso que se pretendía que fuese de izquierda claro cuando entre nosotros el ejemplo es ese y tenemos que enfrentarlo como aquello que determinó el campo en el cual estamos viviendo ahora ¿no es cierto? la experiencia nuestra señala claramente eso se dice que sabemos que un grupo de revolucionarios de izquierda muy evidentemente muchos de ellos muy queridos muy valiosos heroicos que vivieron realmente su vida porque pensaban que estaban transformando efectivamente la realidad y por lo tanto llegaron a un extremo límite de renunciamiento que no es habitual que eso se produzca lo que de ellos podemos de alguna manera criticar no es el arrojo que tuvieron ¿no es cierto? la voluntad de cambio que han tenido la profundidad de su compromiso ni la heroicidad de la vida que hicieron lo que podemos criticar y que es necesario hacerlo es volverle a darle vida a esa vida que ellos han tenido y siguen teniendo en nosotros como personajes que están presentes allí ¿no es cierto? inscriptos de múltiples maneras según sea la posición que tomamos frente a ellos para volver nuevamente a plantearnos el porqué del fracaso el porqué de lo que ellos llaman las peronistas sobre todo llaman la derrota la juventud peronista ¿no es cierto? y si esa derrota en aquellos que criticamos desde antes también al peronismo no hubiera significado un cambio en la concepción misma de lo revolucionario y por eso hablamos después de tener que recurrir nuevamente a actualizar bueno la lectura de un Marx la lectura de un Lukács como recién se mencionó por allí ¿no es cierto? y volver nuevamente a acudir al aporte de aquello que se había dejado de lado que el problema de la subjetividad es el fundamento de la política ¿no es cierto? así como el fundamento de la guerra ¿no es cierto? y la posibilidad de transformarse en una guerra contra violenta pero que ejerza la violencia de una manera eficaz y está contra el violento que nos enfrenta nos agrede nos destruye y pretende dominarnos y penetra ¿no es cierto? activamente sin esperar resistencia ¿no es cierto? y pretende luego de vencer que esa resistencia desaparezca para siempre ¿cuál es la función que tenemos? bueno volver a buscar el lugar fundamental donde la resistencia sigue estando presente aunque disminuida y aún buscar el lugar donde esa resistencia fue coartada porque evidentemente no se produce solamente desde el campo de la política estrictamente considerada sino que se produce también en el modo como el sistema produce a los sujetos produce a los hombres y esto tiene que ver también con el campo de la religión por lo tanto con el campo de los mitos que van organizando ¿no es cierto? el modo como en ese patriarcalismo feroz del capitalismo del neoliberalismo financiero ¿no es cierto? en esto donde todo queda reducido a mercancía y donde todo lo cuantitativo determina con su forma fergancia los valores cualitativos de todo lo existente y le da esa forma cuantitativa ¿no es cierto? como si fuera como que es determinante en todo intercambio humano lo que debemos hacer es ir a buscar nuevamente el fundamento reprimido contenido este aterrado aterrado decimos nosotros más bien que está frente al patriarcalismo en la operación que hemos visto más clara que es aquella que ha realizado el cristianismo cuando transforma el lugar de lo materno judío que todavía estaba vigente y por eso le señalé que la herencia de judío pasa de cuerpo materno a hijo y de madre lo cierto necesariamente a aquello que su diente produce y permanece como la la relación fundante de la comunidad judía el reconocimiento del otro como judío pasa por el hecho de que la madre lo fuese entonces este fundamento carnal materno no está dejado radicalmente de lado en la biblia judía porque ahí todavía sigue apareciendo y desde el genesis mismo sigue apareciendo presente este determinismo fundamental esta relación básica que la madre tiene con el hijo como fundadora de una estirpe y de un sentido y de una ética y la tiene sobre todo presente desde el genesis mismo que no vamos a volver nuevamente creo que de algún modo hemos desarrollado esto entonces ese lugar materno es aquel es el lugar de resistencia por decirlo así porque es el lugar arcaico al cual dijimos antes también aún los judíos derrotados tenían que retornar activar actualizar en sí regresar se dice en términos psicoanalíticos tenían como un lugar regresivo en el cual volver nuevamente a encontrar el último punto de apoyo y de cobijo que la madre aún en el lugar más desesperado y aislado de nosotros volvemos a encontrar nuevamente como aquello que puede todavía seguir dando que sea un calor tenue pero calor para permanecer en vida entonces lo que decimos es una tecnología cristiana de dominación y formamos parte necesariamente y esto no dejo de subrayarlo formamos parte de un sistema donde por un lado está el fundamento religioso del cristianismo y por el otro lado como culminación de este fundamento religioso cuyo desarrollo requirió los siglos que nosotros conocemos los 2000 años llegó por fin a constituir un sistema acorde en el campo de la economía del dominio y la cultura acorde con esa religión que es el hecho de que nos muestra actualmente que el cristiano el capitalismo tiene un fundamento cristiano y vencen ambos simultáneamente y se apoyan ambos simultáneamente al término de esa historia caracterizada por las masacres y caracterizada tal vez por qué por el fin de la naturaleza y de la humanidad quizás también ¿no cierto? y esta amenaza evidentemente solamente podemos pensarla cuando a partir de la destrucción de lo materno se destruyó allí también el lugar fundamental que da valor y da sentido carnal material por lo tanto a todo lo existente eso lo que ha permitido un corte donde el espíritu sin cuerpo ¿no cierto? vence los cuerpos vence la vida en la acumulación infinita cuantitativa de algo puramente numérico que es el dinero en el dinero no hay madre por ahí Marx dice en el capital que el capitalismo pone huevos de oro sí, bueno pero es una madre muy extraña ¿no cierto? para poder depositar huevos que carecen de vida por más que reluzcan ¿no cierto? y que sean atesorables ahí está justamente el lugar fundamental la gestación de esta figura ¿no cierto? que produce la gallina de los huevos de oro estos huevos de oro niega evidentemente la fertilidad aún de la gallina y del gallo que estuvo con ella bueno más si lo trasladamos a la figura de la pareja humana ¿no cierto? y es lo que aparece la figura de la Virgen María unida a José como hemos visto ¿no? de modo tal que ¿cómo hacer entonces para recuperar esto? ¿cómo hacer para poder nuevamente constituir un colectivo saliendo del terror de este terror que hemos visto que viene por dos puntas primero con el terror de aquello que Freud describe con la imposición de la ley paterna en la figura del edipo clásico ¿no cierto? que es aquello que a lo cual el niño le somete so pena de de ser castado la utilización de la palabra castado por más horrible que sea y por más extraña que aparezca tiene que ver justamente con esto de perder lo que tiene de hombre y el sentido estricto sería de dejar de ser lo que puede ser como algo que tiene sentido para su propia vida y su propio cuerpo ¿no? entonces este sentido del terror por el cual el niño cede a la amenaza bueno es constitutivo por lo tanto la subjetividad él lo da como siendo una subjetividad cuyo modelo toma también en Grecia y por lo tanto como canónica para toda cultura para todo materialismo lo cual también hablamos de eso y vimos que no era tal que había un edipo griego había un edipo judío había un edipo cristiano y había un edipo también de la malinche un edipo colonial que es aquel que regula la fantasía de las figuras por lo menos de ciertas culturas mayas que todavía subsisten y que es lo que vemos de algún modo también en la figura de la pachamama que evidentemente el edipo boliviano por si alguna manera la triangulación edípica no podía ser analizado con el mismo triángulo que Freud da como modelo el edipo griego porque ahí la madre, la pachamama es muy valorizada y no es la que manda el hijo al muere como hizo Yocasta con su propio hijo para aceptar e inclinarse ante el poder del ayo su marido el poder despótico político del ayo su marido hay todas las modificaciones que tienen que ver todas ellas con la figura femenina, la figura materna entonces si volvemos al problema de cómo enfrentar la angustia que paraliza, porque ha disuelto las relaciones sociales y colectivas que es lo que ha pasado como decíamos antes con el proceso de genocida militar lo que encontramos es bueno, cómo volver a intentar volver a entretejer el tejido ese y les hablaba a ustedes recién decíamos que un cuerpo individual no tiene poder para romper con la angustia de muerte ¿no es cierto? reduplicada que ha determinado su distanciamiento con los otros y con el campo de toda acción social y también por lo tanto con el campo de la política para volver nuevamente a ligarse ¿cómo enfrentar? desde un cuerpo solo limitado a los límites que señalan su piel que son más bien límites dijimos no de contacto sino de distanciamiento de separación como el que impuso el terror ¿no es cierto? en la Argentina ¿cómo hacer para ampliar el cuerpo? y ese cuerpo solamente puede ser ampliado en la medida en que un cuerpo se conecte con otros cuerpos que tengan la misma las mismas ganas ¿no es cierto? de ir abriéndose y por lo tanto de abrir y expandir un cuerpo con el apoyo y el sentimiento y el poder y el afecto y las pulsiones que los otros cuerpos le van comunicando y creando en cierto un cuerpo nuevo pero esta vez ya no individual sino colectivo y por eso cuando Klausel decía y acá me planteó en algo respecto de la de la Santísima Trinidad de Klausel ¿no es cierto? por eso cuando Klausel decía que el efecto que tiene la contraviolencia de la guerrilla en este caso de a eso se refería ya a la guerrilla española frente al avance de las fuerzas napoleónicas que fueron vencidas por la guerrilla napoleónica siempre lo decía ¿a qué aparece la extrañatividad? que le llama ¿qué es la extrañatividad? dice el gabinete político el jefe de guerra y el pueblo y es importantísimo que aparezca justamente en la guerra el fundamento de una violencia nueva que necesita apoyarse en el pueblo para enfrentar y crear una moral distinta aquella de los ejércitos agresivos coloniales colonialistas dominadores que no tienen que son grupos especializados para enfrentar a poblaciones aterrándolas a través de las armas ¿no es cierto? como estamos viendo ahora el poder infinito monstruoso que adquirieron las armas de dominación que ya no necesitan que el pueblo vaya atrás basta con 15 20 50 100 marines miserables hechos ¿no es cierto? al desborde y misericordia sobre la vida de los otros para que puedan destruir una población sin sufrir siquiera daño en Hiroshima el que largó la bomba sobre un pueblo y me dicen que a la muerte de 300.000 muertos instantáneamente quedó indemne si sufrió se volvió loco quizás por el tiempo como sabemos pero quedó indemne uno solo con una tecnología exterminó ¿no es cierto? una población ahora ese grado ese grado de miserabilidad evidentemente es el que no puede ser utilizado ya contra todo el mundo aunque esté presente como amenaza también aterrorizante entonces ¿por qué? porque en última instancia por algo ha aparecido que la democracia es también un instrumento de dominación pero es democracia extremadamente algo ha pasado en la destrucción última de los últimos dos siglos que ha hecho necesario que desde el fondo de las relaciones sociales emerge una idea política diferente a pesar de que no pueda que ellos mismos no quieran aplicarla pero sin embargo algo ninguna contradicción existe que está presente en la democracia como posibilidad dentro de ella de enfrentar el poder monstruoso de los que quieren ¿no es cierto? apoderarse de los bienes y de las vidas colectivas y aquí hay los colectivos que se resisten aunque la democracia nos presente el carácter formal dado por la presencia de los votos sin embargo alude en su formalismo a algo que es justamente lo que queremos rescatarlo ahora y abrirlo el espacio de los cuerpos cuando se habla de el voto ese voto silencioso que corresponde a la disolución también de los rasgos sociales voy solito un cuerpo oscuro nadie me mira ¿no es cierto? este voto si ustedes quieren que es persecutorio porque tengo que nadie me tiene que estar mirando ¿no es cierto? en solitario porque si alguien me ve que puede pasarme es como si realmente la gente pudiera votar en la medida en que se le da se le ha eximido de la persecución que sufriría al emitirlo entonces va solito y pone el voto y voto de una lista que tampoco era formado la lista sábana donde allí los partidos eran encargados de seleccionar etcétera etcétera esto es un formalismo imbécil ¿no es cierto? que se produce sobre el fondo de la previa imbécilización por los medios de comunicación la educación el terror de la gente que va a votar ¿cómo hacer para reivindicar recuperar esos cuerpos aterrados por abajo y por arriba? digo el terror militar no hizo más que volver a ratificar la insuficiencia de ese terror primero por abajo el terror digamos que se produce en la determinación primera de la ley paterna y cuando se reveló como insuficiente ese terror que responde al poder que se ocupa del arcaico que es el poder imaginario que desarrolla en cuyos medios se desarrolla la mistología de la iglesia cuando insuficiente aparece el terror por arriba y de alguna manera el fundamento de la política allí muestra la coexistencia fundamental ¿no es cierto? de los dos terrores del infantil y del adulto entonces ¿cómo hacer para enfrentar esto? evidentemente enfrentando el terror del externo ya parecería como si eso fue superado ¿no es cierto? cuando desaparece el gobierno militar y de alguna manera nos hacemos la ilusión la fantasía de que no está presente en realidad sigue presente aunque de otro modo pero al mismo tiempo nos da la posibilidad de abrir un espacio aunque sean pequeños grupos que comienzan a organizarse a formar cuerpos colectivos y por lo tanto a sentir que la fuerza colectiva también entra a formar parte ahora de mi propio cuerpo y por lo tanto lo expande ¿no es cierto? pero ¿qué pasa cuando estos cuerpos al mismo tiempo cuando estos procesos de desarrollo de activación de los cuerpos colectivos de los poderes de los cuerpos colectivos no llegan también a actualizar a enfrentar ese lugar primario arcaico donde también no fue cercenado a través del terror ¿no es cierto? del patriarcalismo en lo que fue denomida el complejo de edismo ¿no es cierto? porque hasta ahí hay que actualizar también ese espacio pero para enfrentar ese espacio ¿qué tenemos que hacer también? no solamente enfrentar el poder económico y político afuera también está la elaboración de aquello que se ha interpuesto entre el poder el asiento materno de cada uno de nosotros y esa madre que nos ha interpuesto en el medio como virgen la virgen María que descorporiza y desvitaliza ¿no es cierto? y enamoriza lo materno que tenemos como marca primero nosotros yo creo que hasta que no levantemos también el terror que penetra hasta ese lugar la expansión de los cuerpos colectivos en el campo de la política tampoco va a poder ser desarrollado y en esto yo me inscribiría también por lo tanto en contra de lo que se llama la teoría de la liberación y esto podemos ir mostrándolo también a través de Levinas porque es justamente aquello lo cual habíamos hablado antes Levinas es el filósofo judío que es a quien se recurrió a cuya teoría se recurrió para crear el pensamiento o a través de su pensamiento la corriente política de la teología de la liberación ¿no es cierto? y Levinas es escuchado y era escuchado e invitado a seminarios y reuniones de las religiones protestantes de las religiones católicas de las religiones judías ¿no es cierto? es decir y bueno tú uno tiene que preguntarse pero qué extraño este ecumenismo ¿no es cierto? que nosotros queremos justamente destruir porque este ecumenismo iguala todas las religiones cuando no son todas iguales y en última instancia cuando un judío dice y se inscribe en el judeocristianismo estamos creyendo que están hablando y nos dan a entender que hablan del mismo Dios y de un mismo corriente de pensamiento y que se trata de lo mismo ¿no? creo que tenemos que marcar el corte fundamental que la tecnología de dominación cristiana impone en el imaginario judío ¿no es cierto? y lo transforma y lo radicaliza y hace que en última instancia a través del desarrollo del capitalismo al cual los judíos se han plegado en Israel ¿no es cierto? los judíos mismos al adoptar hacia afuera los valores cuyos fundamentos son cristianos se han cristializado ellos mismos ¿no es cierto? yo si tuviera que hablar también sobre el judaísmo podría decir que yo temo que estemos en un momento también no solamente donde podemos pensar el fin de la humanidad sino que también cuando pensamos nosotros podemos pensar el fin del judaísmo también porque ese judaísmo que ha renegado en su propio fundamento es la dominación sobre otro pueblo como lo está haciendo sin necesidad de hacerlo el autor de Israel ¿no es cierto? y por el otro lado los judíos que permanecen judíos pero que permanecen atados a los cuentos a los racontos a la memoria a los mitos y a las costumbres del pasado como si ese pasado congelado pudiera enfrentar este presente para el cual el judaísmo tendría que crear después de la yoa después del exterminio evidentemente otra forma de judaidad posible y por eso pienso que allí también se está produciendo algo muy temible muy temible por lo menos para los que somos judíos aunque no fuésemos religiosos porque hay dos cosas que están pasando me parece en todo eso también y que esto tampoco me parece que es lo que se ha tomado en cuenta mucho los judíos han desarrollado su pensamiento no religioso su pensamiento científico en países donde predominó el pensamiento cristiano la religión cristiana ¿cierto? la religión cristiana tuvo su propio iluminismo mejor dicho la cultura europea cristiana tuvo su propio iluminismo que es el enfrentamiento con la mitología cristiana que abre un pensamiento liberado de las figuras religiosas y por lo tanto un pensamiento laico y eso es lo que nosotros conocemos a través de los iluminismos el cual de Voltaire ustedes quieran el ruso todo lo demás hasta llegar evidentemente a aquellos que participan del iluminismo europeo que también fue un judío Freud participa del iluminismo judío Marx también pertenece al iluminismo judío ¿no es cierto? Eise también pertenece al iluminismo judío entonces la pregunta es esta la ciencia que ellos desarrollaron digamos en este caso Marx en este caso Freud esa ciencia que ellos aplican o si desarrollan en la cual creen y en Marx está muy visible esto esa racionalidad que podemos denominar patriarcal porque se funda en una mitología que tiene su propio origen cuál es el origen que hace que esta racionalidad no sea una pura racionalidad lógica y neutral el hecho de que se ha abierto camino en la época primera de los primeros descubrimientos científicos en la época de Galileo por ejemplo y entonces nos preguntamos cómo lo ha hecho cuál es el momento fundacional de la racionalidad si ustedes quieren científica en épocas en que la iglesia dominaba en la media no es cierto toda la cristiandad europea y más allá de ella lo que vemos aparecer justamente es lo que Galileo mismo dice cuando tiene que justificar frente a la iglesia para que no lo maten tiene que justificar lo que él está haciendo y dice yo no pretendo decir nada que tenga que ver con la verdad en mayúscula la verdad la tiene la iglesia nosotros lo que queremos hacer es simplemente contribuir a la creación de un cálculo exacto estas son casi textuales palabras si no las recuerdo mal después de tanto tiempo pero ustedes entonces qué corte se produce allí se produce un corte brutal entre lo humano y la naturaleza un corte fundamental entre lo objetivo y lo subjetivo un cálculo brutal por lo tanto entre la historia y el saber un saber que no tiene su fundamento en la historia de su propio origen cómo va a dejar ese saber de la racionalidad de saber y de desligarse y separarse del saber sobre la verdad del hombre entonces ese saber que se abre a partir de allí ese saber objetivo que va dominando ahora como si tuviera nada que ver con el problema del hombre y de la verdad humana es lo que se fue haciendo en el campo primero era fácil hacerlo en el campo de la ciencia física tan distante del cuerpo humano pero después fue haciéndose un poco más difícil a medida que penetraba en el campo de la biología bueno ya aparece Darwin el enfrentamiento con la iglesia fue más fuerte pero no puede ser Darwin deja de ser cristiano y de sostener la concepción cristiana ¿no es cierto? y también podemos decir que lo que él muestra en el desarrollo de la teoría sobre la reducción de la especie bueno destruye una parte una parcela de la mitología cristiana pero evidentemente no destruye la concepción religiosa y mitológica que la fundamenta es que pertenece a otro nivel porque él la destruye en el nivel de la conciencia del saber de la ciencia pero no ataca el imaginario que sigue presente aún en él siendo Darwin creador teórico científico en él sigue presente como concepción del hombre y no hablemos entonces de lo que viene a pasar después cuando pasamos de la ciencia de la biología de la ciencia biológica a la ciencia del hombre que toman como objeto lo individual y lo colectivo de lo que se crea en el campo de la sociedad y ahí aparece otra vez la pretensión de que la ciencia es pura que la idea que la ciencia es un entral y por lo tanto el neoliberalismo puede decir que la economía también no tiene nada que ver con el hombre y no tiene que definir realmente el tipo de humanidad ¿no es cierto? para definir la verdad de su ciencia que a veces necesariamente lleva a la destrucción de grandes conjuntos humanos pero esa es la verdad de la economía que le requiere necesariamente para poder llegar a sus propios resultados esta cosa monstruosa que vemos aparecer en el campo de la sociología sociología neutral lo siento sin idea previa de que cuál es el campo humano y el mundo desde el cual se parte y se desea llegar esto que pasa también en el campo de la en el campo de la medicina en el campo de la psicología en el campo de la psicología es también lo que está pasando porque en última instancia es lo que he querido en algún momento mostrar también la concepción lacaniana que retoma y critica la de Freud y que nos lleva a nosotros ahora el cristianismo a pensar que la verdad pasa un poco como pasa como lo decía antes en el nuevo y el antiguo testamento cuando aparece el nuevo testamento la verdad del antiguo testamento debe leerse desde el nuevo testamento y así la leían evidentemente los cristianos que recurrían y siguen recurriendo al antiguo testamento la leen desde luego así pasa con Lacan y con el psicoanálisis los lacanianos leen a Freud como si Freud fuera al antiguo testamento y la verdad estuviera en el nuevo testamento que es el que desarrolla corrigiendo y transformando el de Freud en el Lacan mismo entonces otra vez sin darnos cuenta que es lo que nos están metiendo allí bajo la apariencia porque Freud él decía él trabajaba con mitos y él hablaba también esto es mi mito histórico decía hablando de la concepción que tenía respecto del origen del hombre en el patriarcado decía mito histórico unía mito a ciencia en cambio encontramos en Lacan un cálculo exacto otra vez los matemas ¿no es cierto? otra vez formas organizadas nudos ustedes fuesen a crochet al derecho al revés no sé cómo lo hacen yo nunca he podido penetrar en eso porque me pareció un campo no que no pudiera ser borrado sino que no me interesaba por el planteo mismo el punto de partida ¿no es cierto? de ahí no podés sacar nada y bueno los lacaneados siguen haciendo crochet en los consultorios ¿no es cierto? y siguen acertando nudos posiblemente el nudo fundamental va a tener que ser cortado con un nuevo Giordano Giordano ¿no es cierto? como era de un golpe un golpe bueno todo esto aparece en el campo de lo que estamos hablando nosotros pese a que pareja que no hablamos cuando hablamos de crear nuevas relaciones colectivas estamos hablando de que eso tiene que producirse en todos los campos y que todos los campos tienen que por lo tanto contribuir a esta creación en el campo de la política en el campo de la ciencia en el campo de la religión ¿no es cierto? etc. bueno en el campo de la religión tenemos que verlo aparecer de qué manera criticando sus propios fundamentos cosas que la transformaría y dejaría de ser religiosa y esto voy a otra cosa para terminar dejarte hablar vos decí ¿cuál qué? bueno que en última instancia primero fue lo primero la concepción la aceptación de la cara en la Argentina vino a dar por ciertas figuras que han de estar inscritas en el campo de la revolución o puede ser teórica marxista, fenomenológica bueno, una figura por ejemplo de una persona que fue amiga mía que fue una persona importante un tipo brillante que fue Mazota, ¿no es cierto? por ejemplo la historia en última instancia yo después me distancié por razones que fuese, ¿no es cierto? pero esto no quiere decir que estoy hablando estoy haciendo historia como seguramente la harán otros con lo nuestro todo lo que había pensado antes en el campo del marxismo de la fenomenología de la revolución y pasa a escribirse en el campo de la psicología del psicoanálisis que es tomado como objeto de estudio ¿no es cierto? y bueno, a partir de allí esto fue en el año setenta y tantos setenta y tres él se va del setenta y tres ahí viene a Europa porque fue amenazado a pesar de todo por recibir una amenaza en su casa yo ya hace tiempo que no lo veía lo último que reconozco conozco de esta situación es que él había formado en mi experiencia, no ya me está preguntando él había formado este grupo de estudios lacanianos que había invitado a ciertas personas más importantes, teóricamente importantes del lacaniano lacanismo europeo, francés y se organiza una en lo que a mí se refiere se organiza una reunión porque la embajada alemana trajo a la Argentina había traído a la Argentina en el año setenta y cuatro que fue setenta y tres que eran setenta y tres había traído a la Argentina una exposición de Freud a cumplirse el centenario ¿qué centenario sería? el nacimiento o la muerte el aeropuerto no podía ser ¿y el nacimiento qué año fue? ¿cuánto? los cuatro bueno, ya era entonces mil nueve fue en el mil el mil nueve ochenta sesenta y cuatro sesenta y cuatro mil novecientos cuatro sí, fue durante la época de Lanuce cuando estaba en el gobierno de Lanuce todavía sí, además yo escabo si, no, yo había bajado sesenta y cuatro sesenta y tres no, sesenta y tres bueno, Lanuce hasta el setenta y tres queda de que después baja entra Cámpora después entra Perón Perón es de sesenta y cuatro creo ¿cómo? setenta y cuatro perdón me estoy confundiendo todo setenta y dos setenta y tres setenta y cuatro entonces era el setenta y dos que pasa esto que te he contado setenta y tres ya setenta y tres este entonces se conmemoraba o setenta y cuatro se conmemoraba este aniversario del Freud la embajada alemana se rompe entero decide traer esta exposición a la que se va a inaugurar en la en la facultad de medicina el aula magna y le piden a Mazota que organice esa reunión ese simposio este bueno a mí yo no tenía por qué tampoco se me ha hablado nunca pero de pronto recibo la llamada del agro cultural alemán en la argentina y que me dice bueno por qué a mí no me había invitado porque de verdad que bueno me invitaban los seis de hecho no me invitaron no me invitaron bueno dice porque yo leí su libro que acababa de aparecer un libro mío sobre Freud y los límites de Niels Burgess este me dice porque yo leí su libro y me interesaría que ustedes tuvieran esto bueno me pregunta cuál es mi raya con vosotros yo le digo no lo pregunto tengo él fue amigo mío no te vas con él bueno lo voy a poner a llamar si le me permite y me llama y dice bueno lo llamo para ofrecerle que usted inaugure las jornadas era pesada la cosa ¿no? porque evidentemente este si estaba Mazota allí y él me llamaba a mí este porque yo leí su libro me dicen el problema bueno yo acepto no había ninguna oposición yo acepté hacerlo este y me pidió el título y bueno en ese momento entonces con esto le traigo la inscripción de esto un Freud excluido el problema de las masas es decir el acentuamiento que hacía el psicoanálisis no solamente el lacañano sobre todo también el freudiano la la APA es decir estaba centrado en el sujeto en el individuo pero este acentuamiento se da para mí mucho más fuerte se daba en el LACAN mismo ¿no es cierto? y el grupo lacañano donde no se ocupaba nada que no tuviera que ver con eso y estábamos frente al el terror más bien el terror de las 3A estaba todo presente es decir podrías hablar de la subjetividad sin incluir el tema de lo colectivo de las masas que estaba presente en Freud y que es el que yo había desarrollado como punto de de organización en la mi desarrollo de la actividad freudiana en ese libro y donde justamente desarrollaba Freud y los límites del individualismo burgués pero no el individualismo burgués desde el punto de vista político del individualismo burgués de la burguesía esa que aparece imperando desde la época del orgullo francesa a eso porque esa es la idea que tenía el libro y que por lo tanto llegaba hasta nuestros días también yo partía de lo que estaba pasando en la Argentina bueno entonces te digo ya que como me lo preguntás vos no es cierto es decir ya de esa época venían los encuentros con los con los lacanianos no es cierto y creo que fue una bueno pudieron desarrollar sin ninguna oposición este su teoría acá y sin ningún empacho creo que esa es la época en la cual más se difundió este la teoría en la Argentina más se expandió ¿no es cierto? y casi podría decir que entre los que la expandían casi no había nombres judíos porque los nombres judíos estaban más bien del lado de la APA ¿no es cierto? en la APA sí había muchos judíos metidos y por lo tanto ellos tenían que mantenerse en el molde porque también la presencia militar represiva sobre los judíos es pesada era pesada tan pesada era este tal vez los judíos se dan cuenta tan pesada era que terminamos viviendo en una sociedad en una ciudad los argentinos en la Argentina en Buenos Aires viviendo una ciudad donde los judíos las instituciones están amuralladas y nadie dice nada yo no he visto que la teoría lacaniana desarrollada en la Argentina ni tampoco la otra diría ¿no? desarrolle el hecho de que la subjetividad de los sujetos que van a analizarse y se acuestan en el diván para analizarle los nudos y destejerlos yo no tengo en cuenta ni que que tengan en cuenta la estructura de esta ciudad ¿no es cierto? donde los judíos ocupan ese espacio ese lugar por ejemplo aparte de todo lo otro que conocemos como formaba parte del terror también ¿no? y si el terror está en el fundamento de la teoría porque justamente en la teoría lacaniana el terror de la represión que Freud pone en el edipo desaparece la determinación la marca que Lacan establece en el tránsito de la a la a la ley del padre es un acuerdo casi irracional ¿no cierto? este no tiene nada de violencia ni enfrentamiento mientras que el edipo fue guindario todo el cielo tiene por eso es una tragedia esa tragedia en la estructura lacaniana psicoanalítica desaparece completamente lo que tenía tres dimensiones en Lacan quedan limitados a dos dimensiones a una cosa lisa bueno pero con esto no quiero meterme otra vez a seguir lo mismo porque si no iríamos desembocados al otro lado ¿no? ¿de Mico y Gnanska? ¿de Mico y Gnanska? bueno acá la tengo presente existe evidentemente ya ha habido este aún argentinos que han tomado como objeto de estudio y como fundamento de política colectiva han tomado también arraigo en las poblaciones originarias, en Perú, en Mariátegui, es también aquel que plantea el problema de la revolución desde el campo de las tribus o de los colectivos originarios, que se aparecen siendo muy teniendo en cuenta. En Argentina no lo hacemos con nuestros aborígenes, porque en Argentina los he exterminado a casi todos, no quedan negros, no hay ninguno, los que ya los exterminaron fue en una ciudad de Santa Fecina que se llama Victoria, ¿ustedes la conocen? Acá enfrente, en Victoria, cuando estuve la vez pasada, me dijeron, hay ahí una abadía, y hay un monte. Atrás del monte los pobladores propietarios y religiosos y curas, reunieron a todos los negros para darles una gran comidona, hacer con ellos una gran fiesta. Esta fiesta se desarrolló atrás del monte, y los mataron atrás del monte a todos. Por eso, ese lugar que a quien le ponen en Victoria, cuya historia no conocen, pero que la población de Victoria debe conocer, esa historia siniestra, nuestro país está hecho y ocultando historias siniestras de este tipo. Ustedes la tienen enfrente y no lo sabían, yo que fui un día a Victoria, dos días, me enteré, hablando con un antropólogo de la ciudad, de eso. Cerro de la Matanza, ahí está. Por eso no quedan negros, los negros hasta han tenido que huir a Uruguay, han tenido que pasar el río. Por eso han quedado muchos en Uruguay, no en la Argentina. Entonces, cuando uno se pregunta por todo esto, realmente, ¿te das cuenta que hay todos los ocultamientos, todas las oscuridades, los puntos negros que tienen nuestra historia y nuestra concepción? Es decir, ¿qué mierda de intención colectiva podemos tener si la información, la pedagogía que recibimos, viene de los medios de comunicación que ustedes conocen, de los diarios, ¿no es cierto?, que nos da la información cotidiana. ¿Usted cree que con las imbecilidades que pasan por los informativos podemos llegar a conocer algo de nosotros? ¿Usted cree que la llave nació, vamos a ver algo de esto? ¿O la prensa hay aún, digamos, algún aspecto contenido que ahora tiene, que no tenía antes, Página 12? Página 12 nunca tenía una parte que apareció de cultura, que es otra vez de divertimento, el nombre que reciben la televisión norteamericana, que es de divertimento lo que están pasando, ¿no es cierto?, continuamente. ¿Qué nombre tiene en inglés? No me acuerdo. Ese es entretenimiento. Bueno, es todo entretenimiento para que la gente se voludice estúpidamente, que sea tonte, que tenga mucho fútbol, mucho Tinelli, ¿no es cierto?, y que con eso realmente después vayan de vuelta a casa, al trabajo, cuando lo tienen, ¿no es cierto? Esto es indigno, realmente. Y por eso, cuando uno piensa esto, piensa también, ¿qué pasa en esta relación de cuerpo a cuerpo, que no se termina de ampliar como para constituir algo que resista? Yo creo que es lo fundamental que tenemos que ir abriendo como espacio. Entonces, esto es como la respuesta que me estaban pidiendo a esa pregunta primera, ¿no es cierto?, es decir, ¿cómo vencer el terror?, ¿cómo vencerla? Bueno, lo solo vencés, ¿no es cierto?, venciendo esto, que es la sociedad que estamos viviendo nosotros, es la sociedad de hombres aterrorizados que requirió el mercado para establecerse como única forma de sociedad posible. El mercado es la forma de socialización que corresponde al gran capital y a la iglesia también, ¿no es cierto?, la dispersión de los cuerpos que aparecen como compradores y vendedores. El único lazo que los guía es la satisfacción, ¿no es cierto?, en la compra y venta de estos intereses mezquinos individuales que está dado en el propio consumo. Ahora, esa sociedad dispersa, de hombres dispersos, separados, es lo que necesita el sistema económico que estamos viviendo. Aún le diría, el ejército mismo, siguiendo la propuesta del ejército norteamericano, también dejó de ser, no es porque haya matado a Carrasco, ¿recuerdan?, que de pronto Pérez decide, no, voy a sacar la conscripción, no, la conscripción era un lugar también colectivo de los muchachos que asistían, ¿no es cierto?, y que pasaban por el uso de las armas en un momento, que fue temido por el poder. Por eso se ha convertido ahora en un espacio colectivo de gente conchavada, contratada, de lo que se llama, tiene otro nombre de esto, ¿no es cierto?, ¿como?, de mercenarios, y hay ahora también el ejército norteamericano cuenta con instituciones privadas de mercenarios que van a ocupar aquellos lugares en el combate que los mercenarios del ejército no quieren ocupar o no convienen. Se ha privatizado la guerra a nivel, ¿no es cierto?, de las grandes empresas. Hay empresas que preparan mercenarios. Ahora, pero, si esto no está presente como formando parte de la apreciación que tenemos de la realidad, ¿qué vamos a estar pensando?, ¿cómo vamos a poder crear resistencia de nada? Bueno, sí, una. Sí. 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 No aparece en un pancón. ¿Cómo, por ejemplo, la potencia de Chivas se va a... ...de la mejor forma de que se haga construir, o sea, lo que se hace es la sociedad de vida. ¿Cómo modificar al individuo? ¿Cómo crear las cosas para que un individuo piense de instinto, tenga cosas distintas, novia, tiene... ...novia, tiene... ...novia, tiene... ...novia, tiene... ...novia, tiene... ...imposible, quizás sea una cosa fundamental para poder afrontar un verdadero cambio. O sea, es un cambio que ya se ha apuntado. El colectivo y el objetivo. Siempre se ha pensado en los cambios como grandes cosas colectivas. Pero siempre se ha olvidado el cambio individual. Este, usted... Realmente voy a presentar las cosas de una manera separada. Por un lado lo colectivo, por un lado lo individual. Yo, desde que vine acá, quise transmitirles algo radicalmente opuesto a eso. Si no encontramos lo colectivo en lo más profundamente individual, y si no encontramos lo individual en lo más profundamente colectivo, esa es justamente la demostración de que la cosa así no corre, no sirve. Y lo que intenté hacer justamente es mostrarles cómo en el campo de la política, en el campo de la guerra, en el campo de las relaciones sociales, aún siendo colectivas, está también presente lo individual y lo subjetivo. Cuando Marx habla... Evidentemente, Marx no lo puede hacer. Pero cuando Marx habla del fetichismo y la mercancía, y yo les mostré todo ese corte entre individuo y mercancía, etc. Está hablando que los hombres son hombres fetichistas. Porque ¿quién va a poder ver un fetiche si no es un fetichista? El fetiche no existe si no es percibido por alguien que le da esa forma, porque forma parte de un contexto cultural que tiene para él ese objeto, ese sentido. ¿No es cierto? Entonces, ahí está diciendo Marx. Y además Marx te dice algo más, te dijo. Lo que pasa es que no está desarrollado eso y por eso el intento de unir estos dos extremos que estamos tratando de hacer también. Cuando Marx habla, dice, el aporte del cristianismo al capitalismo, lo dice el capital, es el hombre abstracto. ¿Pero qué te estoy diciendo? No está hablando del hombre abstracto como el hombre determinado por una mitología que lo incidió y por lo tanto se reservó el campo más arcaico como lugar de dominio. Sino que está hablando del hombre abstraído. Para Marx, abstraer es separar de un todo. No sé si me explico. Vos tenés lo concreto. Es lo concreto porque reúne el todo. ¿No es cierto? Y lo abstracto es aquello que abstrajiste de ese todo que era lo concreto. Entonces, cuando él habla allí del hombre abstracto, está diciendo que lo que hace el cristianismo es aproximarse un hombre abstraído de la sociedad, incluido en otras, ¿no es cierto? En ese sentido no dice nada más. Pero no llega hasta incluir las marcas concretas, afectivas, aterrorizantes, ¿no es cierto? Que están presentes en ese sujeto que aparece ofrecido al capital para que se convierta en obrero. Por eso el análisis, la transformación que los marxistas habían enfrentado era sobre todo el campo de la conciencia. Se decía, hay que melonearla a un tipo, se decía entre nosotros. Hay que hacerle el boche, hay que cambiar la cabeza. Pero la cabeza está soportada por un cuerpo. Y Marx decía que la conciencia está limitada por tres angustias y que las tres angustias son de muerte. La angustia contra las propias pulsiones, la angustia contra el mundo exterior y la angustia contra el super-yo, que es persecutorio, que limita todo el campo de la conciencia y por lo tanto tu pensamiento y por lo tanto toda la relación que pretende abrirlo en el mundo. Freud decía eso. Freud decía eso. No, no, Freud decía eso. Marx no sabía nada de esto todavía, a pesar de que hay esbozos que podemos encontrar en alguna parte. Pero lo que pasa es que fue... ¿Qué yo? ¿Cuántas reuniones hemos tenido nosotros? ¿Cinco hasta ahora? ¿Seis? Y bueno, se da cuenta que no es para poder abarcar, desarrollar todo con precisión, mostrando, desgranándolo, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer, lo que dice yo con César, hacer un gran esbozo, pero al mismo tiempo creo que tenía todos estos elementos para poder pensarlo. Cuando le describí los tres momentos, los tres tipos de dipos de la regulación, cuando incluí el campo social y cada uno de otra manera, todo eso yo creo que igual, simultáneamente mostrando, cuando mostré el capitalismo, dividido en dos entre el trabajo, la ley, el capital, y puse por un lado la mercancía cortada y el sujeto cortado, yo así le di una síntesis de todos los elementos que probaban parte de ese todo necesariamente, los modos de producir tanto objetos como sujetos. Y esto fue avalado previamente por todo un desarrollo previo. Así que no, no, no sé. Bueno, podemos seguir hablando de esto, no me preguntás. Pero por eso te digo, es decir, cuando hablo de la madre, que el cristianismo destruye la subjetividad de nosotros y la sustituye por esa figura lívida, ¿no cierto?, descorporizada de la Virgen María, está interponiendo entre las pulsiones que pueden emerger una figura que las desbarata. ¿Me explico?, ¿eh?, una figura que le da un contenido imaginario a lo que en principio en nosotros puede aparecer comúnmente en el campo de los fantasiados, la fantasía. Porque hay una distancia entre fantasía e imagen. La fantasía es elaboradora, en la fantasía se elabora una coalescencia de sentidos que solamente se conglomeran aquí una forma determinada en la imagen, ¿no cierto? La madre es eso, no tiene imagen todavía porque la tuvo para allá. Es un conglomerado de sentidos, ¿no cierto?, de vivencias y de afectos y que también tiene parcelas de imágenes, todavía una coalescencia, que con la estructura que le aporta la Virgen María la congela. Y la congela excluyendo todo lo que tiene justamente de más rico y de más cálido y de más poderoso. La inmoviliza. Pero cuando yo hablaba de esto también tiene que ver con la política. Entonces, estos sujetos son los sujetos que después aparecen en el campo de la política, ¿no cierto?, en los cuales lo colectivo de la marca materna de esas madres que aparecen abriendo la relación con el mundo, ha desaparecido, ha quedado inhibido por lo menos, congelado. Entonces, había que habilitar ese lugar para hacerlo presente también en el campo de la política, en el campo de lo colectivo. Y así como, bueno, hemos hablado de todo esto, pienso, como para mostrar, digo esto para terminar, que no sé si ya es tarde, ¿no? ¿Qué hora es? Y nos dicen, ¿a qué hora terminamos? ¿A qué hora terminamos? ¿A qué hora terminamos? Empezamos haciendo trampa. Esta es la hora ya, por eso me preguntaba eso. Entonces, estaba diciendo que el problema nuestro en el comienzo, lo que quisimos hacer, y también no lo logramos del todo, demostrar que en lo más profundo de lo más subjetivo tiene que estar ya presente la determinación colectiva, de la misma manera que en lo más amplio de lo social, de lo colectivo, tiene que estar presente también, necesariamente, la determinación individual de los sujetos que lo forman, que forman ese colectivo. Bueno, con eso paramos. Gracias. 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 Gracias.